¿Qué es la herramienta de examen? ¿O no enterrarnos de secretos de Estado? ¿Ok? ¿Se puede grabar la sesión? La sesión se graba, pero se graba internamente. Realmente esta sesión, todos los webinars no se publican. De hecho, en el canal de la DEAMED hay ya webinars grabados en relación precisamente a la herramienta de exámenes. Entonces, si quieren le comparto el canal de la DEAMED, la dirección del canal de la DEAMED, para que si gusta, ahí puede ver. Todo lo que vamos a estar trabajando aquí el día de hoy con todas las herramientas están ahí publicadas. Por ejemplo, tenemos lo que son, todo lo que es listas de reproducción. Ustedes se pueden ir, ahorita les comparto el audio, a los webinars. Ahí están los webinars grabados. Voy a compartir aquí en el chat. Ahí está. Son los webinars grabados de las diferentes herramientas. Ok. Por ejemplo, está este de, este, está este que vamos a trabajar el día de hoy, que es de exámenes y van, aquí están, exámenes con Brightspace. Dura aquí tres horas, el que está grabado. Pero también van a encontrar de forma particular cada una de las herramientas que vamos a utilizar el día de hoy, que son precisamente todas las películas, preguntas que están involucradas en la materia, en la materia, en la herramienta de exámenes, ¿sí? Gracias. Entonces, si gustan, se pueden inscribir al canal de la DEAMED para que, pues, cuando se publique algo, lo puedan tener acceso. Ok. Pues, bueno, vamos a, voy a apagar mi cámara también por cuestiones de la, este, de la comunicación, que no se me alente, y podamos fluir la sesión de manera idónea. Entonces, bueno, les comentaba, vamos a trabajar con exámenes. Exámenes es una herramienta que tenemos dentro de Brightspace, porque vamos a poder implementar este, este tipo de instrumentos de evaluación. Bueno, que, cómo trabaja o cómo podemos diseñar un examen dentro de Brightspace. Para ello les voy a platicar un par de cositas, para que todos estemos como que hablando en, o estemos en el mismo canal. Y miren, les comento. Brightspace, antes de implementar cualquier examen, tiene una estructura en la que nos presenta una biblioteca de preguntas. La biblioteca de preguntas no es otra cosa más que un espacio que Brightspace nos facilita para que nosotros empecemos a construir ahí nuestro repositorio de preguntas. Hasta este momento, o en ese momento, nosotros no estamos implementando ningún examen. Ese espacio donde nosotros vamos a estructurar o vamos a trabajar para hacer nuestro repositorio de preguntas, se encuentra disponible dentro de Brightspace, es una biblioteca de preguntas. Así mismo, una vez que identificamos esta biblioteca de preguntas, nosotros vamos a estructurar, ahí sí ya lo vamos a hacer nosotros, vamos a estructurar secciones o carpetas dentro de esta biblioteca de preguntas a manera de que nosotros podamos tener una organización adecuada. Esa organización de qué manera la voy a definir yo como profesora, lo voy a definir de acuerdo a mi forma de trabajo. Cada uno de ustedes es libre de definir cómo ustedes lo consideren, cómo van a estructurar esas secciones o carpetas dentro de su biblioteca de preguntas. Puede ser por tema, puede ser por unidad, puede ser por tipo de pregunta, puede ser por complejidad, ¿no? Por ejemplo, si lo hago por unidad, yo puedo decir, esta carpeta se va a llamar unidad 1. Hasta este momento no estoy haciendo ningún reactivo, nada, simplemente estoy construyendo una estructura para poder ir almacenando ahí los diferentes reactivos que yo vaya a ir elaborando. Entonces, una vez que yo defino esa estructura o al menos la base de esa estructura para saber cómo voy a clasificar mis preguntas, entonces yo ya puedo de esta manera alimentar estas secciones con reactivos. Cada una de estas secciones va a tener reactivos que yo voy a ir implementando. Y se va a ir robusteciendo, pues, conforme yo vaya trabajando. Lo puedo ir robusteciendo durante el transcurso del semestre o durante varios semestres. Una vez que yo ya tengo todos esos reactivos contenidos dentro de mis secciones, entonces sí, ya estoy en el momento adecuado para generar, ahora sí, para configurar mi examen. ¿Cuál es el objetivo de tener una biblioteca de preguntas? Es que permanezca ahí todo el repositorio de preguntas, que se vaya enriqueciendo y que yo pueda tomar a lo mejor una pregunta que está en una de estas secciones, la pueda tomar incluso para varios tipos de examen, por ejemplo. Entre más robusto sea mi biblioteca de preguntas, mi repositorio de preguntas, más diversidad en exámenes voy a poder tener para ofrecer a mis alumnos. Ok, entonces, primero vamos a trabajar o a reconocer dónde está esa biblioteca de preguntas. Después vamos a generar o a crear esa clasificación en cuanto a la estructura de secciones. Y posteriormente vamos a empezar a construir, a generar nuestros reactivos. Una vez que ya tengamos un repositorio de preguntas adecuado, entonces ya estaremos en el momento para generar o configurar nuestros exámenes. ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas se manejan dentro de Brightspace? Se manejan diferentes tipos de preguntas, ¿ok? Se manejan preguntas, por ejemplo, de verdadero o falso, de elección múltiple, de selección múltiple, de respuesta escrita, respuesta corta, varias respuestas cortas, de complementar espacios, de coincidencia, de ordenamiento, aritmética, cifras significativas y escala de Likert. Las escalas de Likert más que nada están destinadas a lo que es la realización de encuestas. Vamos a ver cada una de estos tipos de reactivos, cómo se configuran, cómo se trabajan. Normalmente no termino, les comento, sino porque la primera hora y media la destinamos a identificar cómo trabaja con la biblioteca de preguntas y la elaboración de cada uno de estos reactivos. Y la siguiente hora y cachito restante, nos vamos a lo que es la configuración del examen, la configuración de examen. Si nosotros no terminamos de ver cada una de estas preguntas, por eso les estoy reiterando la invitación al canal de la DME, hay videos tutoriales que son muy cortitos, de dos o tres minutos, que ilustran cómo configurar cada una de estas preguntas. Pero yo voy a llegar a lo más pronto posible. Vamos a hacer un corte alrededor de las cuatro y media, un descansito para levantarnos y estirar los pies. Entonces, les voy a pedir, por favor, que nos vayamos a Brightspace y que dentro de Brightspace nos vayamos al curso al que ustedes vayan a estar trabajando. Lo ideal sería el curso que tienen actualmente. No le tengan miedo. Ustedes ahorita, yo les voy a decir en qué momento si sus alumnos ya verían algo. Todo lo que hagamos para configurar nuestra biblioteca de preguntas, sus alumnos no lo van a ver. Entonces, nos vamos, por favor, a lo que es el curso en el que vayamos a trabajar. Me indican cuando ya todos estén listos en su curso con el que van a trabajar. Los leo, los escucho. ¿Cómo salgo de aquí para ir a Brightspace? Tiene que hacer su pantalla un poco más pequeñita para abrir una nueva pestaña, una nueva ventana de Brightspace. Ok. Ya vi. ¿Sí? Ya estamos todos listos con la sesión de Brightspace. Gracias, Tania. ¿Los demás sí ya estamos listos? No. No. Gracias, Jaime. Ya, Sonia lista. Escojo uno de mis grupos, ¿no? O sea, me pongo en la pantalla de contenidos y todo. Exacto. Perfecto. Gracias. Este, te voy a prestar una, este, una cuenta, este, Rosa María. ¿Eres, este, de nuevo ingreso? ¿Estás integrando con nosotros apenas? Sí, soy de nuevo ingreso. A ver. Apenas me integré el primero de octubre. Ah, perfecto. A ver, mira, vas entrando allí a esa dirección que acabo de poner en el chat y déjame, te comparto una cuentita de prueba. Son cuentitas que trabajamos para, este, para precisamente estos casos, ¿no? Cuando tenemos por ahí algún problemilla. Y déjame, te digo ahorita, ¿cuál es? Esperamos, ok. Como ya tiene mucho que no las usábamos. Son cuentitas de prueba para que podamos trabajar y no la tenía aquí a la mano. Espérame, espérame. Ya todos los demás estamos dentro. Ah, tampoco, Carol. Ah, ok. Entonces, espérame, no me avisaron que teníamos profes nuevos, sino ya las hubiera tenido a la mano, perdón. José de Jesús, tampoco, pero te sigo. Tampoco, no, no, no. Se trata de que, este, lo conozcamos. Y entonces, ¿es la primera vez que van a entrar a Brightspace? No, yo incluso trabajo todos los días con Brightspace. Lo que no puede salir de esta pantalla para entrar a Brightspace. Ah, del skate, del skate. Y en la parte superior, ya sea en cualquiera, en la izquierda o en la derecha, ubique su mouse ahí y se le va a abrir una como flechita. Ya, ya la vi. Ajá. Ya estoy en Brightspace. Ok. Entonces, de ahí ya puede entrar. Espérame que... Ay, perdí ya las cuentas que creen. Espérame, espérame. Creo que va a ser más fácil. Así que... Espérame que te salte. Espérame que trompetентов de mi idioma. Espérame, espérame. Espérame que el micrófruiz. Espérame que el micrófilo. Espérame que el micrófilo. Espérame, espérame que el micrófilo se le 여러�晕 presentado a tu h d pies. Espérame que el micrófilo no me mover olo con wherever. Espérame que el micrófilo. Espérame que el micrófilo es mucho más fácil, sabemos de mi när can себе prefона. Espérame que el micrófilo es muy importante y te dolor. Bueno, ahorita en lo que me pasan la cuenta les voy platicando, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir los que, pero es que casi son ¿Quién sí tiene más bien? José de Jesús sí tiene, ¿verdad? Sí. Claro, no tiene. Jaime ¿Tienes cuenta? ¿Listo? Sí, Jaime, sí. Rosa María no. Y Sonia no. ¿Sonia, Sonia sí tiene? Sí, ya, aquí está. Yo ya estoy en mi grupo. Entonces nada más es Rosa María y Carol, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Susy. Ay, ok. A ver, espérenme, ¿por qué? No la encuentro. Y es que me la sabía de memoria, pero como ya tiene rato que no las usamos, pues, teme. Se me fue. A ver. Ahí es que no quiero que se me queden así como que esté nada más viendo porque, pues, no. El chiste es que se metan y sin tenerle miedo le practiquen. A ver. Ay, a ver si no les quedó mal. Es que no me contestan tampoco por acá. Perdón, eh. Perdón, pero estoy tratando de... para que todos caminemos igual, ¿no? Y es que no me contestan. No hay problema. Denme, denme cinco minutitos para así hacerlo más rapidito y no, este... y no entretenerme más. Gracias. 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 Sí, les voy a ir platicando. Bueno, ya, con base a lo que ya platicamos, lo que vamos a hacer, los que ya estamos dentro de nuestra aula, donde vamos a trabajar, le vamos a dar, por favor, en evaluación. ¿Estamos todos ahí? Sí, estamos todos en evaluación. Sí. Evaluación. Cuestionarios. Nos vamos a ir a cuestionarios. En esta parte, nosotros lo que vamos a encontrar va a ser, déjenme un momento acá porque este es el que tengo vacío, vamos a encontrar un área, ¿ok? Un área donde vamos a encontrar, administrar biblioteca, biblioteca de preguntas y estadísticas, ¿ok? Pero Carol y Rosa María, ¿ya han tomado otros cursos? No. ¿No? ¿Es la primera vez que tienen acercamiento con Bright Space? Sí. Ok. Ok. Ah, gracias, Carol. Ok. Bueno, este, como este es así muy específico de, ya de, este, de exámenes, hay otro que tenemos que es como introductorio de Bright Space, en donde se especifica, este, como los detalles y las cuestiones así más básicas. Entonces, a lo mejor va a haber algunas cositas que, si no están muy familiarizadas al curso de inducción. Si no están muy familiarizadas con este, con Bright Space, va a costar un poquito de trabajo. Pero bueno, aquí, aquí vamos, ¿no? Entonces, nos vamos, les comentaba, estamos en evaluación, en cuestionarios y entonces tenemos la pestaña de administrar cursos, biblioteca de preguntas y estadísticas, ¿ok? Entonces, vamos a darle a lo que es la biblioteca de preguntas. Vamos a estar en biblioteca de preguntas, que es precisamente el espacio con el que vamos a estar trabajando. Ay, no me contesto. Porque si no me voy a adelantar y ya no, este. Gracias. 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 más, Carol y Rosa María, los que nos hacen falta de clave. ¿Me hacen saber, por favor? ¿Alguien más? Nada más Carol y Rosa María. Ah, tú sí tienes, Tania, gracias. Ok, entonces... A ver, déjenme. Es que como ya no habíamos tenido este, le digo, maestros sin cuenta, se me traslaparon y ahorita sí. Me agarró de nuevo una disculpa, una disculpa. Gracias. 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 Este, Susi, yo por razones de mi chamba, o sea, estemos en el punto del... A las seis en punto me salgo porque tengo junta. De hecho, terminamos a las seis en punto, sí, no, no, no. Ok. Sí, gracias. Sí, no, no, no te preocupes, al contrario. Yo es que les estoy quitando el tiempo. Ay, perdón. No, no, no te preocupes. No te presiones nada más, digo, por cualquier... Es de bien. Por cualquier cosa, este, yo me salgo a las seis. Sí, de todas maneras debemos de terminar a esa hora. Perfecto. Entonces... Perdón, aprovechando el comentario de Sonia, yo también me tendría que desconectar un poquito antes, entonces espero tampoco haya problema. Sonia, hay que... Sí, 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 una disculpa. No, 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 no hay ningún problema, solo aprovecho también como para avisar de que... Igual, por motivos de trabajo me tengo que desconectar. Tengo otra llamada y justo también por Zoom. Entonces, dado que no se pueden tener dos, este... Dos. Ay, sí que dan ganas, ¿no? De tener dos. Ajá, de tener dos, ¿no? Sí, sí. Sí, pero no te preocupes, igual no tenemos descanso. O sea, ahorita, pues si con los profesores de nuevo ingreso, pues, no, pues hay que apoyarlos también. No te presiones, aquí estamos, aquí estamos. Y es que estoy esperando que me contesten y me dicen, me dan una, pero no, no es, entonces... Ay, 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 ay. A ver... A ver... A ver, ya nos están creando un apoyo que al parecer como... son como temporales. Ok, entonces, a ver, pues vamos a ir avanzando. Ahorita ya, ya me dice que la van a crear y que aquí estamos. Bueno, entonces les comento. Me voy a biblioteca de preguntas. Biblioteca de preguntas es el espacio que me da Brightspace, precisamente para crear ese repositorio que yo les planteé en inicio, en inicio, donde vamos a tener la estructura que nosotros vayamos realizando de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, solamente es un espacio, es solamente ubicarlo en donde está. Está en evaluación, exámenes y seleccionamos biblioteca de preguntas en esas pestañas que habíamos trabajado. Los que estamos ya trabajando con Aula, tenemos ya, estamos ubicados aquí en biblioteca de preguntas. Sí. Adelante. ¿Sí? Ok. Adelante. Ok. Entonces, ya en biblioteca de preguntas vamos a crear, a empezar a crear esa estructura. Yo les comentaba que hay que crear carpetas o secciones para ir clasificando nuestros reactivos de acuerdo a lo que nosotros determinemos, ¿no? Que puede ser por unidad, puede ser por tema o puede ser por complejidad. Ustedes deciden realmente cómo van a estructurar esa parte. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar crear nuevo, ¿ok? Y voy a elegir la primera opción que me da, que es sección. Todos nos ubicamos ahí. Estamos ahí en sección. Permíteme. Sí. Sí. Ok. Damos clic en sección. Lo que me va a permitir o lo que me va a hacer aquí en este momento es una nueva ventana en la que yo me está pidiendo el título de esa sección. Por ejemplo, yo le voy a poner unidad 1, ¿sí? Y le puedo poner, por ejemplo, introducción. ¿Qué quiere decir con esto? Que estoy creando una carpeta. A ver, ya. Aquí está. A ver, ahora sí se las pongo aquí para las dos. Le vamos a poner como usuario. Le ponemos Susana 1, ¿ok? Y como contraseña le ponemos taller BS, ¿ok? Ay, perdón. Me equivoqué, ¿eh? Taller BS de Brightspace, no BX. Taller BS. Esa es la contraseña. Entonces, el otro usuario, el otro usuario es Susana 2, ¿ok? Entonces, ¿quién toma Susana 1? Este, Carol. Y Rosa María Susana 2, por favor. Y la contraseña es taller BS, ¿ok? Perdón, todas son con minúsculas en este, en la contraseña. ¿Sí, maestra? Carol, Rosa María. ¿Sí? Ok. ¿Ya pudieron entrar? Ok. Entonces, nos vamos ahí. Va a haber algún curso abierto. Ustedes encuentran este, encuentran en la parte superior. En la parte superior encuentran, este, una vez que ya ingresaron. Déjenme les pongo. Una vez que ya ingresaron, por ejemplo aquí. Una vez que ya ingresaron en el, en el ícono de mosaicos, si me ven. Le damos clic y van a ubicar a lo mejor por ahí un curso o dos. No sé lo que les hayan puesto ahí. Ahí ustedes se meten, ¿ok? No importa lo que hay. Una vez adentro del curso, entonces sí ya se van a evaluación, cuestionarios, ok, y biblioteca de preguntas. ¿Ya están listas las dos? ¿Sí pudieron accesar al curso? Sí, ya pude ingresar, pero me falta ingresar al curso. Aquí en el ícono de mosaicos, ahí vas a ingresar y se te debe de abrir algún curso, debe de haber algún. Ok, claro. Ya, entonces ya ahora sí ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces ya estamos ahí, ya entramos a la sección y ya ahora sí. Le doy introducción, que va a ser el nombre de mi sección. Ocultar el título de la sección a los estudiantes. Esto es porque cuando yo voy creando mis carpetas, yo cuando jalo alguna pregunta que está dentro de esta sección de introducción, al alumno al momento que le va a arrojar la pregunta Bright Space, le va a aparecer ahí arriba una anotación. Unidad uno, introducción y luego la pregunta. Y así con cada pregunta les va a salir. Entonces, si nosotros la dejamos habilitada, así les va a aparecer en sus exámenes. La recomendación es dejarla como oculta, ya solamente que ustedes desean ponerle a sus alumnos como una ayudita, pues entonces se las dejan. Pero de lo contrario, lo mejor es ocultar el título de la sección. El texto de la sección, lo mismo. Yo puedo poner un texto si quiero que ellos lo vean, o bien poner un texto exclusivamente para mí como para recordatorio del por qué realicé o por qué hice esta sección, ¿ok? Y ocultarlo. La recomendación también es ocultarlo, a no ser que verdaderamente yo les quiera expresar algo a los estudiantes. Cada que salga una pregunta de esta sección, les notifique el texto o la descripción de esta sección. La recomendación es que, si no voy a hacer un examen así como que sean preguntas como secuenciales de aquellas que luego planteamos, de que de acuerdo a la pregunta o la respuesta exterior, contesta la siguiente pregunta. Entonces, que entre más podamos jugar con el atributo de aleatorio, podamos hacerlo siempre dentro de Light of Space. Entonces, esto nos va a permitir la opción de trabajar, de hacerlo siempre aleatorio, de tener pues oportunidad de que aunque a lo mejor sea un examen de 15 preguntas y a todos los alumnos les esté arrojando las 15 preguntas, pues al menos que se ordenen siempre de forma aleatoria. Siempre que nos aparezca algo en relación a la característica de aleatorio, la recomendación es siempre dar lo que sí lo quiero hacer, ¿no? Tengo dos botones. El botón de cancelar, si le doy, no me va a dar nada y el botón azul de guardar, doy la flechita hacia abajo y me voy a encontrar con guardar nuevo y guardar y copiar. Guardar nuevo me va a guardar esto que estoy generando y me va a generar un nuevo formulario vacío. Guardar y copiar me va a guardar esto que estoy generando y me va a crear un gemelo. Y guardar, simple y sencillamente me guarda y me regresa al menú anterior donde estaba. Digo, doy guardar. Ok, Susi, una pregunta. O sea, digo, ahorita que yo tengo un curso vigente, ¿no? Ajá. Si le doy guardar, ellos no tienen la visibilidad de esto, ¿verdad? Nada, nada, nada. Ah, ok. Y se preocupen hasta ahorita. Yo les voy a decir en el momento en que eso ya puede ocurrir, ¿ok? Entonces, ya ustedes vieron, estamos ubicados en la parte izquierda. Tenemos un árbol que se nos empezó a abrir, que dice Biblioteca de Preguntas, un folder que dice Unidad 1 Introducción, que es la que acabo de crear. Y del lado derecho tenemos el espacio de trabajo de Biblioteca de Preguntas, donde ya tengo generado mi primer foldercito, que es Unidad 1, ¿correcto? Entonces, voy a crear una nueva sección, ¿les parece? Para que repasemos la secuencia. Voy a dar, dentro de Biblioteca de Preguntas, voy a dar nuevamente Crear Nuevo, Sección. Y ahora le voy a decir, Unidad 2, por ejemplo, este, ay, no sé, este, Lógica, ¿ok? Lo oculto, puedo poner, este, escribir texto aquí. Si no escribo, no pasa nada. Aquí un paréntesis. Cuando Brightspace siempre nos pone, después de un parámetro que nos está solicitando, un asterisco, es que es un parámetro obligatorio. Cuando no nos pone asterisco, como el caso del texto de la sección, pues no importa si lo ponemos o no lo ponemos, ¿ok? Solamente que quede muy establecido si este texto se los vamos a mostrar a los estudiantes cuando el examen se quede configurado con estas preguntas que vayan a estar contenidas dentro de esta sección, o las ocultamos. Entonces, la recomendación fue ocultar y ordenar de forma aleatoria, y damos Guardar. Ok, y ya estamos ahí. Tengo mis dos secciones. ¿Ustedes pudieron crear sus secciones? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Todos sin problema? Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Ya tengo dos secciones creadas. Dentro de Brightspace yo puedo crear secciones y subsecciones, y crear todo un árbol, todo lo que yo quiera y como yo quiera. No hay limitaciones, ¿ok? Del lado izquierdo vemos, aquí donde estoy señalando en pantalla, que ya tengo mi biblioteca de preguntas como la raíz, y las dos secciones que son unidad 1 y unidad 2. Vamos a pensar que yo quiero crear una subsección dentro de la sección unidad 2. Del lado izquierdo me voy a ubicar sobre la unidad 2 y le voy a dar clic. Entonces voy a ver que del lado izquierdo me abre una área de trabajo, específicamente de unidad 2, que es donde estoy ubicada, como me lo indica, la ramificación del lado izquierdo. ¿Sí estamos todos ahí? Sí. Le voy a dar nuevamente, crear nuevo, y le voy a decir que voy a crear una sección. Pero como estoy dentro de una sección, pues va a ser una subsección, va a ser su hijito, ¿no? Entonces le doy sección, y me vuelve a abrir la misma ventana que ya tenemos. Entonces estoy dentro de unidad 2, le voy a decir aquí que ahora quiero clasificar dentro de todo mi tema de unidad 2, que voy a hacer preguntas de verdadero o falso, ¿ok? Por ejemplo. Estos son ejemplos. Ustedes deciden cómo lo estructuran. Voy a ocultar nuevamente, oculto también, jugo con la cuestión de aleatorio, y le doy guardar. ¿Y ahora qué tenemos? Estamos del lado derecho, estamos trabajando sobre el área de trabajo. Aquí nos indica unidad 2 lógica, que fue el nombre que yo le puse. Y ahora ya tiene un hijo, un folder adicional, donde tengo preguntas de verdadero o falso. Recuerden que aquí solamente estoy definiendo la estructura de cómo voy a clasificar mis preguntas. Es importante tener una estructura para que nosotros posteriormente podamos trabajar con la cualidad de Brightspace, de hacer preguntas o incluso hacer exámenes donde todas mis preguntas sean aleatorias. De manera que todas las preguntas sean diferentes para todos mis alumnos. Por ejemplo, yo puedo crear cinco secciones. ¿Sí? ¿Mandé? ¿Nada? Perdón que te interrumpa. Entonces, en el... Perdón, perdón, perdón. Entonces, en la sección 2, hacemos una subsección de verdadero y falso, ¿no? Sí. Eso es lo que... Exacto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener para mi primer parcial cinco secciones de diez preguntas cada una. Y decir, mi examen para cada uno de mis alumnos va a ser de diez preguntas, ¿ok? Pero tú, Brightspace, vas a tomar dos preguntas de cada sección. Entonces, si cada sección tiene diez preguntas, a un alumno le va a tocar la pregunta uno y la pregunta seis de la primera sección, a otro alumno la pregunta tres y la pregunta siete de otra sección. Realmente, Brightspace va a jugar ahí con el azar. Entonces, el objetivo de hacer toda una estructura de una biblioteca de preguntas es para que en determinado momento ya contemos con un repositorio de preguntas tan robusto que nuestros exámenes ya sean totalmente diversificados y nunca se repita un examen entre nuestros alumnos, ¿ok? Entonces, ya que tenemos nuestra subsección dentro de la sección de unidad dos, podemos visualizar del lado izquierdo. Tenemos el raíz, luego unidad uno, luego unidad dos. Si ven, del lado izquierdo del nombrecito, el pequeñito donde está el foldercito que dice unidad dos, hay un símbolo de más. Si damos clic allí en el símbolo de más, vamos a ver que estamos ubicados dentro de lo que es la sección preguntas de verdadero o falso. Yo le voy a dar clic ahora ahí. Al darle clic, yo veo que del lado derecho ya me estoy ubicando dentro de lo que es el área de trabajo de la subsección preguntas verdadero o falso. Del lado izquierdo veo la ramificación donde voy caminando y del lado derecho, el área de trabajo donde vaya a empezar a generar mis preguntas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Todo bien. ¿Cómo voy a, si me equivoqué? Voy a pensar que me equivoqué y no quiero esta subsección de preguntas verdadero o falso dentro de unidad dos. La quiero en unidad uno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ubicar en el raíz, en la biblioteca de preguntas, ¿ok? Voy a visualizar cómo es que tengo mis dos subsecciones. Como mi subsección de preguntas verdadero o falso es el hijo de la sección unidad dos, yo me tengo que ubicar, ¿ok? En el nivel del padre, que sería la unidad dos, ¿ok? Ahí me ubico, la selecciono, del lado derecho aparece un recuadro que dice seleccionar, en este caso me aparece como el nombre que yo le puse, preguntas verdadero o falso, y selecciono el recuadro. Pude haberlo seleccionado desde arriba y me selecciona todo, pero vamos a suponer que lo que yo tengo es todo un listado aquí de subsecciones y quiero mover únicamente esta. Yo la selecciono en el recuadro y le voy a dar el botón que tengo de mover. En la parte superior de esta tablita que me aparece, tengo mover, eliminar, ordenar, editar valores y publicar. Voy a utilizar el primero, que es mover. Le voy a dar clic en mover y me va a desplegar el árbol, el árbol que tengo del lado izquierdo. Aquí me está diciendo, da clic en dónde te la quieras llevar. Ah, yo me la quiero llevar a unidad uno. Le doy clic en unidad uno y ahora vemos que el simbolito de más que está del lado izquierdo, lo que estaba del lado izquierdo de unidad dos, ahora está en unidad uno porque ya pasó para allá mi sección o subsección de preguntas de verdadero o falso. Me detengo a explicar esto porque lo mismo sucede ya que tengamos reactivos con la manipulación de reactivos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Me voy nuevamente ahora, voy a seleccionar del lado izquierdo, unidad uno. En el árbol selecciono unidad uno, ya tengo ahí preguntas de verdadero o falso. Si yo quisiera quitar esta subsección o una sección o incluso cuando estemos trabajando con preguntas, le voy a dar clic a un lado y sencillamente nada más le doy en el botecito de basura en el botón de eliminar. Doy a eliminar y se desaparece esa sección. Ya ninguna de las dos carpetitas tiene un símbolo de más. No es necesario definir subsecciones dentro de las secciones. Ustedes deciden cómo lo manejan. Ustedes desean quedarse solamente en secciones. Eso es suficiente. Pero sí es importante que al menos creen un nivel. Entonces, me voy a la raíz que es biblioteca. Del lado izquierdo selecciono. Selecciono, ya me aparece como sus hijos unidad uno, unidad dos. Y si yo quisiera mover el orden de cómo están, todo esto es para administración mía, para estructura mía, para organización mía. Esto nada, lo ven mis alumnos. Si yo quisiera, bueno, es que creo una nueva sección, pero a mí me gusta tenerlo en orden adecuado, de menor a mayor, por ejemplo, como este. Entonces, yo le puedo dar en el botón de orden y me va a aparecer esta nueva ventana. En donde yo selecciono, por ejemplo, quiero mover esta de unidad uno, después de unidad dos. Y del lado derecho de este recuadro que me está apareciendo, me aparecen dos flechas. Una que apunta hacia arriba y otra hacia abajo y le doy clic. Y aquí yo puedo ir moviendo el orden. Y bueno, esto se visualiza más cuando tengo mucho más secciones, ¿no? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. Bueno, vamos a empezar a generar nuestras primeras preguntas. Para ello, me voy a ubicar ya en una de mis secciones, en este caso unidad uno, introducción. Le voy a dar clic. ¿Ok? Y me voy a crear ahora sí mi primer pregunta. Le doy crear nuevo, pero ya no me voy a quedar en la primera opción que es sección. Sino ya me voy a ir a la primera opción que es pregunta de verdadero o falso. Doy clic sobre pregunta de verdadero o falso. ¿Estamos ahí todos? Ya me apareció esta nueva ventanita. ¿Sí estamos ahí todos? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Aquí yo ya voy a escribir el texto de la pregunta, ¿no? Voy a escribir cosas así como que bien simples para fines explicativos. Entonces voy a poner a escribir. La fecha de inicio de semestre... Fue el 10 de agosto, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo, pero bueno. Vamos a suponer que esta pregunta, su respuesta que esperamos nosotros es verdadera. Entonces yo tengo que darle clic aquí en esta parte, que es la fecha, efectivamente la respuesta que yo tengo de inicio de semestre. Esto es lo que yo espero que mis alumnos contesten. Luego dice puntos predeterminados. Nosotros aquí podemos predeterminar los puntos que tiene cada pregunta, pero aquí un tip y un consejo. Les recomiendo que se queden los puntos predeterminados, así como me da el valor por default right space. Porque recuerden que solamente estamos haciendo un repositorio de preguntas. Ya en el momento en que le vamos a asignar ya puntaje a estas preguntas, ya es en el momento que configuremos nuestro examen. Ahorita no tenemos nada. Dame cuenta que estamos generando, generando, generando y las tenemos ahí todas disponibles. Y al rato que configuremos mi examen, nada más lo único que voy a hacer es irme llevando preguntas, irme llevando preguntas. Entonces ahí en la configuración sí ya me voy a preocupar por darles puntaje. Entonces en este momento yo les recomiendo que a todas las preguntas que vayamos a generar dentro del repositorio, dentro de la biblioteca de preguntas, se les asigne un valor predeterminado de un punto, sin problema. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Del lado derecho ustedes ven que nuestra pantalla está dividida en dos. Del lado derecho ustedes ven que aparece la pregunta. Esta es la vista previa. Esta es cómo sus alumnos lo verán. Y ustedes podrán identificar, bueno, como aquí, miren, escribí mal inicio. Entonces ya me regreso del lado derecho, escribo inicio, libero el recuadro y me voy a encontrar con que ya está escrito. Este recuadro de donde estoy escribiendo la pregunta, para, este, nada más como recladatorio para quienes ya conocen bien la herramienta y para quienes están familiarizando con ella, este es un pequeño editor de textos que es el mismo editor que se utiliza en todas las herramientas de Brightspace. Es un editor que me permite, pues, hacer las bondades básicas de un editor, como modificar el tipo de carácter, colores, este, subrayado, no subrayado. Pero además, yo puedo anexarle al texto de la pregunta, le puedo anexar, por ejemplo, imágenes. Es exactamente igual que como cuando estamos generando una, este, una noticia, una tarea, una actividad. Es exactamente igual lo que yo voy a poderle anexar una imagen, ¿ok? Una imagen, una imagen como parte del texto de la pregunta, por ejemplo. Puedo agregar también, ya saben, otro tipo de objetos, como un video, como un enlace, como un enlace hacia alguna, este, herramienta dentro de la nube, de la Ibero, ¿ok? Grabarles una nota de video, grabarles una nota de voz. Entonces, el texto de la pregunta no solamente se cierra a un texto. Incluso la pregunta puede ser una imagen o parte de la pregunta puede ser una imagen. Recuerden que también tenemos para manejar un editor de, para fórmulas de tipo gráfica, química, de matemáticas y de código látex. Entonces, recuerden que este editor es sumamente noble, ¿no? Vemos del lado derecho que nos presenta nuevamente el preview de la pregunta que estamos generando. ¿Dudas hasta aquí? Todas las preguntas dentro de Brightspace tienen opciones. Entonces, como su nombre lo indica, bueno, si quiero lo puedo tomar y si no, pues no pasa nada. Con esto sería fundamental o suficiente para generar mi pregunta de verdadero o falso. Sin embargo, les voy a explicar el botón de opciones porque estas mismas opciones aparecen en todas las preguntas dentro de Brightspace. Tenemos la opción de agregar comentarios. Entonces, damos clic en el botón superior que está en la parte central de la pantalla y damos agregar comentarios. Ok, me aparece una palomita. ¿Y qué pasó? Está mi pregunta y en cada una de mis respuestas, por ejemplo, de verdadero o falso, me abrió un renglón adicional de comentarios. Esto es como una retroalimentación, es decir, un maestro prefabricada, ¿no? Estos comentarios no van a aparecer durante el examen, sino van a aparecer hasta la revisión del examen o ya cuando el alumno lo haya respondido. Y ustedes van a determinar, no se preocupen, más adelante la configuración del examen, ustedes van a determinar cómo, cómo, este, van a hacer y cuándo la revisión de sus alumnos. Si es que se la permiten o ustedes se la proporcionan directamente en su pantalla de ustedes. Entonces, por ejemplo, verdadero yo puedo poner efectivamente la fecha se dio a conocer el último día del semestre anterior, ¿no? El último día del semestre anterior. Solamente le estoy dando una retroalimentación. En el momento que Bright Speed lo califica, le arroja al alumno esta retroalimentación. Le puedo andar en falso y le puedo decir, este, recuerda que la fecha se dio a conocer el día del semestre anterior. Y incluso puedo darle una retroalimentación general, ¿no? La fecha se dio a conocer el, este, no sé, voy a inventar algo, ¿no? El, este, el 20 de junio, último día del semestre anterior, ¿ok? Yo puedo documentar tanto esto como yo así lo quiera. Simplemente nada más poniendo el texto y las respuestas de mi pregunta. O incluso pensar en darle una retroalimentación a mi alumno, este, cuando vaya a hacer su revisión. ¿Dudas, preguntas respecto a los comentarios? ¿No? Ok. Me voy a opciones nuevamente y voy a dar agregar pista. Es otra opción que me permite Bright Space. Agregar pista no es otra cosa más que tal cual. Darle una ayudadita a mis alumnos para que respondan la pregunta. Me decían, maestro, ay, pero darle una pista en un reactivo de verdadero o falso es como darle la respuesta, ¿no? Efectivamente. Nada más que Bright Space aquí nos lo pone también lo de la referencia. Pero les recuerdo que aparecen en todos los reactivos este tipo de opciones. Entonces, pues, la voy a explicar aquí, ¿no? Entonces, aquí la referencia no es como para, este, darle una ayudadita a la respuesta. Y sí les va a aparecer a ellos. Les va a aparecer a los muchachos en el momento del examen. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo poner aquí, ¿no? La pregunta tan simple. Recuerda, el último día del semestre anterior. Del semestre anterior, ¿ok? Y ahí, ya del lado derecho, me aparece mi texto, la anexión de imagen, las opciones que el alumno tiene para responder, la ayudita que le estoy dando, ¿ok? Y Bright Space así se los va a presentar. Me voy a la siguiente de mis opciones. Agregar descripción corta. La descripción corta es tal cual, ¿no? Si yo no quiero que, este, que me aparezca como tal, ahorita que vea yo como el inventario o el resumen de todas mis preguntas, me va a aparecer en eso. La fecha de inicio del semestre fue tal. Si yo no quiero que me aparezca así, yo le puedo dar una descripción breve o si no me sirve como para irlas catalogando, ¿no? Entonces, le puedo poner pregunta uno de, estoy dentro de lo que son las preguntas de introducción y, este, yo puedo poner relacionado al tema, este, no sé, de lógica le voy a poner, ¿no? Esta descripción breve nunca la van a ver mis alumnos. Esto es solo para mí. Ellos no van a ver nada. Entonces, me voy nuevamente al botón de opciones y ya ahora le voy a dar agregar enumeración. Si vemos del lado derecho, el momento que le di agregar enumeración, me puso inciso A verdadero, inciso B verdadero. Igual, no tiene mucho caso la enumeración en una pregunta de verdadero o falso, pero bueno, si ustedes la quieren usar. Pero nuevamente repito, estos parámetros de opciones se repiten en todo el tipo de preguntas o la configuración de preguntas que vamos a ver, este, enseguida, ¿no? Si me doy a dar un scroll hacia abajo, voy a dar un scroll hacia abajo, ahora ya veo que me aparece la enumeración. Entonces, que no me parece que él me los ponga como, este, incisos, le voy a decir que me aparezca como números. Y ahí está, ¿ok? ¿Dudas, preguntas de la configuración? ¿De la pregunta verdadero o falso? ¿Todo bien? Ok, entonces, ya estamos ahí y me voy hacia abajo. Tengo el botón de guardar. Ya les había, bueno, es similar a lo de la sección. El guardar, si doy clic en la flechita hacia abajo, me voy a encontrar guardar y nuevo. Me va a guardar esta pregunta que acabo de definir. Y me va a crear un nuevo formulario, no me va a sacar, me va a limpiar todo para que yo siga trabajando aquí mismo. Guardar y copiar, me lo guarda y me crea un gemelo. Y si le doy únicamente guardar, nada me va a guardar y me va a regresar a la configuración anterior. Doy cancelar, voy a perder todo lo que estoy haciendo. Entonces, voy a dar guardar. ¿Todos vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, ya tengo, estoy trabajando del lado derecho. Puedo identificar perfectamente que estoy trabajando en el área de mi sección que se llama unidad 1 introducción. Y ya creé mi primer pregunta que se llama pregunta 1 y lo que yo le puse como descripción relacionado a tema de lógica. Si ustedes no le escribieron descripción, seguramente le sale la primera parte o el primer renglón de la pregunta que ustedes escribieron. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, esto es lo concerniente a lo que es mi pregunta de verdadero o falso. Me voy a pasar al siguiente tipo de pregunta. Para ello le voy a dar nuevamente, aquí ubicada en el espacio de trabajo de unidad 1, le voy a dar nuevamente crear nuevo. Y ahora me voy a pregunta de selección múltiple. Doy clic. Y me aparece una nueva ventana, muy similar a la anterior, pero ya con más opciones. Ya me especifica que es una pregunta de elección múltiple y me pide, como tiene asterisco, que tengo que escribir forzosamente el texto de la pregunta. Entonces ahora voy a escribir, selecciona la fecha de inicio de semestre. ¿Ok? Y aquí voy a poner las respuestas. La que sería, yo tengo dislexia, yo creo. Ahí está. La que sería la respuesta adecuada, que es 10 de agosto, y la tacho como la respuesta correcta. Y puedo poner otra serie de respuestas como distractores. ¿Ok? Entonces yo pongo otros tres distractores, además de mi respuesta correcta. Y... Ok. Veo del lado derecho, que también tengo la vista previa, tengo la respuesta correcta y tres distractores. ¿Ok? Me voy a ir hacia la parte de abajo. Dice, agregar respuesta. Yo puedo agregar incluso un quinto, un cuarto distractor. ¿Ok? Todos los que yo quiera. Todos los que yo quiera. Pero aquí tenemos que tener muy en claro que la pregunta de elección múltiple, yo voy a poder, de muchas posibles respuestas, elegir solo una correcta. Solo una. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner que otra fecha es el... Le voy a poner el 14 de agosto. ¿Ok? Y puedo agregar más. Pero yo lo estoy viendo, yo soy profesora y lo estoy viendo y digo, ay, como que se ve muy feo, ¿no? Que le ponga 10, 12, 20, 22 y 14 al final. Yo quiero mandar esta respuesta y ubicarla acá. Pues más que nada por estructura para claridad mía. Entonces, yo voy a ubicar que del lado del circulito donde yo puedo tachar si es la respuesta correcta o no, tengo un iconito con puntitos. Si me ubico en el iconito con puntitos, me aparece una cruceta. Ahora, con el mouse, con el botón derecho e izquierdo del mouse, lo voy a tomar y lo voy a arrastrar. Lo voy a arrastrar y lo voy a pasar a donde yo lo quiero ubicar. ¿Sí? Que yo ya no quiero tener tantos distractores, ya también es demasiado. ¿Cómo le hago para quitar uno? No importa la posición, yo puedo quitar el que yo quiera simplemente dándole clic al tachecito y me lo quita. En el momento que estoy configurando o en el momento que a lo mejor ya la realicé, ya hice la pregunta y quiero regresar a modificarla. Yo puedo hacerlo y también quitar o poner distractores. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Dice, aleatorizar el orden de la respuesta. Ah, si yo no le pongo la opción de aleatorio, cuando se le presente una pregunta, esta pregunta a uno de mis alumnos, pues va a aparecer exactamente el orden en el que le estoy poniendo. Y al otro, exactamente el orden en el que le estoy poniendo. Entonces, yo les comenté en un inicio. Vamos a jugar con todo lo que sea aleatorio. ¿Ok? Entonces, le voy a dar clic para que sea aleatorio. De manera que a mi alumno 1, este 10 de agosto le va a aparecer en segundo lugar, a mi alumno 2 le va a aparecer en el último lugar y así sucesivamente según Brightspace lo juegue con ellos. Me voy hacia abajo, dice los puntos predeterminados. Recuerden que les dije que lo más conveniente era ahorita la recomendación, dejarlo así como un punto. Ok. Me voy hacia arriba y me voy a opciones y tengo exactamente las mismas opciones que para verdadero o falso. Agregar comentarios, agregar pistas, descripción corta y agregar enumeración. Ok. Aquí, la condición de esta pregunta es el texto de mi pregunta. Recuerden que tengo también el editor donde yo puedo agregar imágenes, cambiar el tipo de texto, todo lo que yo quiera. Ok. Aquí, la condición es solamente el texto de mi pregunta, una respuesta correcta y distactores. ¿Tú das preguntas hasta aquí? Ya le doy guardar, ¿no? Y le vamos a dar efectivamente guardar. Ok. Y aquí tenemos el texto de mi pregunta y si vemos la tablita que se nos está formando, dice nombre, ya sea que el de la descripción que yo le puse, descripción corta, o el texto de mi pregunta como tal, el tipo de reactivo, verdadero o falso, elección múltiple. Los puntos que ahorita les dije, dejémoslo por default, pero nos aparece una columna más que dice dificultad. Bueno, esta columna de dificultad es otra herramienta que nos da, otra herramienta más que nos da Brightspace para nosotros profesores de manera para administración, para clasificación. Nada tiene que ver con el cálculo, nada tiene que ver con los alumnos, simple y sencillamente nosotros podemos decir, ah, bueno, esta pregunta está muy fácil, está muy difícil. Para que cuando nosotros estemos estructurando, configurando nuestro examen, pues digamos, bueno, no les voy a poner preguntas tan difíciles o preguntas tan fáciles, porque a lo mejor cuando yo estuve ya configurando cada una de mis preguntas, yo ya determiné si era una pregunta con mayor índice de dificultad o menos. ¿Cómo lo puedo cambiar? Le voy a dar en la parte superior, si recuerdan, teníamos el botón de mover. Yo les dije, así como movimos una sección, también podemos mover preguntas. Tenemos eliminar, lo mismo, con esto puedo también eliminar preguntas. Cambiar el orden de cómo se me están presentando mis preguntas, esto es a mí, aquí todavía no hay ningún examen. O editar valores, voy a darle clic en el de lapicito de editar valores y me va a mostrar una ventana más donde me va a habilitar, bueno, ya tengo que seleccionar de dónde voy a habilitar los valores, perdón, y le voy a dar a editar valores. Me va a presentar una ventana más, una ventana en donde me va a dejar activos los puntos, si es que yo los quiero cambiar, las recomendaciones que lo hacemos en uno, y en dificultad me va a aparecer del uno al cinco. Esto es solamente ilustrativo para mí, para que yo, profesor, determine si es de mayor o menor dificultad, ¿no? Si no los muevo, lo dejo todo en uno, no pasa nada, no repercute en el cálculo, nada. Obligatoria. Si yo doy clic a esta pregunta como obligatoria, cuando yo esta pregunta la tome para el examen, mis alumnos no van a poderla dejar sin contestar, no van a poder enviar el examen, no van a poder salir del examen si no contestan de manera obligatoria esta pregunta. Entonces, ustedes deciden si consideran en algún momento un tipo de pregunta que deba de ser contestada a fuerza. Entonces, le van a dar aquí el clic de obligatorio. Ahorita no le voy a dar esto. Y, bueno, en el caso de que yo hubiera hecho algún cambio de estos parámetros, le doy guardar. Si no hice cambio, le doy cancelar. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Me voy a crear nuevo. En crear nuevo, me voy ahora a pregunta de selección múltiple. Es el tercer tipo de reactivo. Tengo pregunta de selección múltiple. Y me va a aparecer esta nueva ventana. ¿Todos estamos aquí? Sí. ¿Sí? El título es opcional. No tenemos asterisquito. Yo le puedo poner un título. Si no quiero, no pasa nada. Los puntos, ya dijimos que la recomendación es que sea un punto ahorita. La dificultad, solamente si ustedes ya decidieron manejar niveles de dificultad. Y el tipo de preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el tipo de preguntas de elección múltiple y selección múltiple? En el de elección múltiple ya tenemos como que bien claro que en elección múltiple tenemos solamente una respuesta correcta. Los demás solo son distractores. Sin embargo, en este de selección múltiple, yo puedo tener o debo de tener varias respuestas para completar el puntaje de esta pregunta. Por ejemplo, yo voy a poner, selecciona los primeros tres días de la semana. Algo muy tontito, ¿verdad? Pero para que sea como más rápido y más ejemplificativo. Los primeros tres días de la semana, ¿ok? Yo espero que mi alumno escoja, elija lunes, martes y miércoles, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Para que él tenga la respuesta correcta, para que él tenga la respuesta correcta, necesitaría estrictamente seleccionar lunes, martes y miércoles. Y dejar libre, si yo voy a poner jueves y viernes, dejar libre jueves y viernes, ¿ok? Entonces, la voy a configurar, me voy a ir hacia abajo. Ya tengo el texto de mi pregunta, recuerden que puedo ponerle lo que yo quiera. Puedo darle una descripción si así lo deseo. La enumeración, yo ya puedo, ya sabemos qué es la enumeración. Por ejemplo, le puedo poner por incisos, ya le pongo por incisos. Estilo vertical, ¿qué quiere decir? Las respuestas me las va a desplegar de forma vertical o de forma horizontal. Esto ya dependrá, pues, cuestión de estilos de ustedes y, bueno, también de la dimensión de las respuestas, ¿verdad? Porque si son respuestas así como que muy largas, pues a lo mejor no es muy didáctico que se presenten de forma horizontal, ¿no? Entonces, me voy a estilo, le voy a dejar en vertical. Calificación. Este me lo voy a brincar un poquito ahorita. Primero voy a terminar de configurar la pregunta y ahorita regreso cómo se calificaría esta pregunta. Asignar opciones aleatoriamente. Eso sí, ¿no? Que no me despliegue todas las opciones exactamente en el mismo orden. Acuérdense, todo lo que sea aleatorio lo voy a seleccionar. Ya seleccioné aleatorio. Entonces, me voy a configurar mi pregunta con esas posibles respuestas. Si vemos por default, Brightspace me ofrece cuatro opciones. Si yo quiero agregar cinco, voy a agregar cinco o seis, las que yo quiera. O si quiero quitar, también lo puedo hacer. Pero vamos a configurar estas cuatro que yo tengo. Yo le voy a poner primero lunes. Me aparece una tabla donde tengo el valor, la columna de correcto, comentarios y quitar. El valor es la respuesta. En este caso, la respuesta que les va a desplegar es lunes, la primera. Y yo le voy a poner que efectivamente esta tiene que ser una entrada correcta que ellos me pueden dar. Ahora, a diferencia de verdadero y falso y de la otra de elección múltiple, los comentarios yo se los puedo dar en esta parte. ¿Sí? Ya me abrió una tabla completa en donde ya comentario, posible respuesta y comentario. Posible respuesta y comentario. Si no escribo yo nada aquí, tampoco pasa nada. Que esta opción ya no la quiero, doy el botecito de basura y me la elimina. Entonces le voy a dar lunes. La siguiente respuesta le voy a dar martes y también la selecciono como correcta. Y la siguiente va a ser miércoles. Y la doy como correcta. Ahora voy a empezar a escribir los distractores, los que no debe de seleccionar, que serían jueves. Ya no me alcanzó para viernes. ¿Cómo le voy a hacer para agregar uno más? Me voy a la parte superior de esta tablita y le voy a dar en el recuadro cuántas opciones quiero que me agregué más. Vamos a suponer que quiero que me agregué dos. Y en la oración que dice agregar opción, le voy a dar clic. Y entonces lo que va a ser Brighter Space, me va a refrescar mi pantalla. Me sigue conservando todo lo que he hecho hasta ahorita. Ok. Ya tengo definido lunes, martes, miércoles, jueves. Y tengo dos en blanco que me acaba de crear. Entonces le voy a poner viernes y sábado. Ok. Entonces, estas son las opciones que va a tener, pero no las voy a señalar porque no es una respuesta que yo espero. No es una respuesta correcta. No es parte de la respuesta. Entonces, no debe de señalar este como correcto. Entonces, me voy hacia abajo, voy a dar scroll hacia abajo. También me voy a encontrar el espacio de la referencia de la pregunta. Ya saben que es una ayudadita a la pregunta. Me voy hacia abajo, comentarios sobre la pregunta, que es la retroalimentación general a toda la pregunta. Me voy a scroll hacia abajo y ahora vemos que tenemos cinco botones. Ese botón de guardar ya se desglosó aquí en dos botones más, haciendo tres botones, guardar, copiar, guardar y nuevo. Mi vista previa ya no me aparece del lado derecho. Ya tengo que ir a buscarla. Y el botón de cancelar si no quiero hacer nada. Ahorita le damos, por favor, le voy a dar guardar. ¿Cómo entro a cualquier pregunta? Aquí ya tengo la pregunta que acabo de generar. Me voy a regresar a ella. Dice selección múltiple. Ya todos estamos hasta aquí. Pero hay que señalar cuáles son las respuestas correctas, ¿verdad? Sí, pero no se preocupe porque ahorita vamos a regresar a seguir trabajando sobre ella para ver la vista previa. ¿Cómo regreso yo a trabajar o a corregir alguna pregunta que ya tengo estructurada? Siempre que tengo el nombre de mi pregunta o la descripción de mi pregunta, siempre me va a aparecer al frente, al término de esto, me va a aparecer una flechita que apunta hacia abajo. Entonces, en este caso de mi pregunta de selección múltiple que acabo de hacer, voy a dar clic sobre la flechita de abajo. Y la flechita de abajo me va a dar unas opciones, que es editar, ver e intentos. Si yo le doy directamente ver, voy a ir a ver la vista previa. Si yo le doy intentos es cuántas veces se ha respondido esta pregunta en un examen. ¿Ok? Entonces, yo le voy a dar editar porque la quiero corregir. Le voy a dar editar y me va a regresar a la configuración de mi pregunta. Esto sucede en cualquier pregunta. Doy clic con la flechita que apunta hacia abajo, le doy a editar y me va a regresar a la configuración de mi pregunta. Entonces, aquí yo tengo, selecciona los tres primeros días de la semana y en nuestra tablita donde yo escribí las posibles opciones de respuesta, que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, solamente en la columna de correcto seleccioné las que el alumno debe de seleccionar que van acorde a la pregunta que yo estoy haciendo. Yo le dije, selecciona los primeros tres días de la semana. Entonces, aquí tengo uno, dos, tres días de la semana. ¿Ok? Entonces, jueves, viernes y sábado no lo selecciono. Me voy a ir hacia el scroll hasta abajo y le voy a dar clic en vista previa. En vista previa, ahora ya me aparece. Dice, al elegir la pregunta, aparecerá cómo. Selecciona los primeros tres días de la semana. Como recuerdan ustedes, yo empecé a trabajar con este concepto de aleatorio en las respuestas. Entonces, yo escribí lunes, martes, miércoles, así de forma ordenada, ¿verdad? Aquí yo puedo ver que como primera opción, Bright Space me está dando miércoles, luego martes, sábado, todo de forma desordenada. O sea, ¿qué espera Bright Space que yo responda? Espera que yo responda esto. Bueno, alumno, ¿no? Que seleccione el miércoles, el martes y el lunes. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Me regreso de la vista previa, le voy a dar listo. Y sigo en la configuración de mi examen. Que yo no quiero tener estas seis opciones, yo solamente quiero tener las cinco. ¿Cómo la voy a borrar? Me ubico, por ejemplo, yo voy a borrar sábado. Me ubico en el renglón del sábado y doy el botecito de basura. ¿Ok? Le voy a dar nuevamente vista previa. En la parte inferior de la pantalla le doy el botón de vista previa. Y voy a ver ahora. Ah, pues sí, ya nada más me dejó dos, cuatro, cinco opciones. En donde el alumno deberá de contestar algo así. Sí, ahora recuerdan que me salté esa parte de modo de calificación. Que si era todo o nada, bien más o menos, o solo respuestas correctas. ¿A qué se refiere? ¿Cómo va a calificar my test P? Por ejemplo, yo ahorita tengo esta pregunta configurada como que vale un punto. ¿Ok? Ese punto se va a distribuir entre las respuestas. Al final no son tres respuestas, son cinco respuestas. Que serían cinco. Entonces, que el alumno me deje así perfectamente esto libre. Que me seleccione estas dos y este quede como libre. Realmente es como Brightspace lo toma como si fueran cinco respuestas. ¿Sí? Porque no está eligiendo esta. Sino está haciendo cinco respuestas correctas. Entonces, ese punto que vale esta pregunta. ¿Qué quiere decir? A cada una de estas respuestas de forma correcta, Brightspace les va a asignar que es punto dos. ¿Verdad? Que en total al sumar los cinco me va a dar un punto. ¿Sí estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Van a sumar en total el punto. Entonces, cada una vale punto dos. En el método de calificación, de todo o nada, si un alumno me contesta, vamos a suponer, me señala lunes, martes y viernes, ya va a estar mal. Porque no seleccionó miércoles. Porque no seleccionó miércoles, sí seleccionó viernes, pero todo debe estar perfecto como esto, como esta configuración, así tal cual, el alumno tiene que contestar. Dejar libre dos y solamente seleccionar tres. Entonces, en ese método de calificación de todo o nada, esta pregunta va a tener, si el alumno contesta, no señala miércoles y señala viernes, va a estar mal. Si el alumno solamente contesta martes y jueves y todo lo demás lo deja vacío, va a estar mal. Es todo o nada. ¿Ok? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Ahora, la otra opción que dice respuestas correctas. Ah, bueno. Que dice, ok, contestaste exactamente así, bueno, todo está correcto. Pero contestaste miércoles, lo pusiste, señalaste viernes y no seleccionaste miércoles. Entonces, solo señalaste martes y jueves y jueves y miércoles lo dejaste vacío. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser su calificación? El viernes lo contestó mal, ¿verdad? Porque debería dejarlo vacío y lo seleccionó. El miércoles lo contestó mal porque lo debió de haber seleccionado y lo dejó vacío. Pero martes, jueves y viernes sí lo contestó bien. Bien, entonces, el puntaje que va a tener va a ser de .6 porque son tres respuestas correctas. ¿Sí? Y el método de calificación de bien, de más o menos, ¿qué quiere decir? A ver, bajo ese ejemplo que les acabo de decir, señala viernes, pero deja en blanco miércoles y todo lo demás lo deja correcto. Entonces, va a decir Brightspace, ok, tienes, cada una vale .2, ok, entonces tienes tres respuestas correctas que serían .6, pero tienes dos respuestas incorrectas que serían menos .4. Entonces, tu calificación va a ser .2. Correcto. Ajá, entonces, así es como Brightspace lo toma. Entonces, considera que las cinco tienen que estar así tal cual, lo que es en blanco en blanco, lo que es señalado señalado, y le da un peso a cada una, ok. Oye, lo conveniente es dejar todo o nada, ¿no? Pues sí, ahora sí que qué tan estricto sea usted de o todo bien o nada, ¿no? O las respuestas correctas. Entonces, le voy a dar listo. Digamos que el más barco, por decirlo, ¿no? El método de calificación más barco es el de respuestas correctas, ¿verdad? Ese es el más barco. Sí, porque algo les toca. Exacto, les toca algo. El bien, mala onda es el todo o nada. Y el azul y buenas noches, pues él es el bien menos mal, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ya depende, ¿no? A lo mejor habrá preguntas que sí ameriten el que no, o sea, me contestas bien todo o nada, ¿no? O a lo mejor igual si no nos queremos ver tan mala onda, pues un bien menos mal. Y ya si estamos así como que, no, estos muchachos están perdidos, pues bueno, uno medio barco, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, ustedes deciden qué método de calificación van a aplicar. ¿Sí fui clara en la explicación de cómo se clasifica o cómo se toma cada uno de estos métodos de calificación? Sí. 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 Ok. Sí. Entonces, bueno, esta es la forma en cómo vamos a tener configurado la pregunta de elección múltiple. Le voy a dar guardar. Y ya tengo una pregunta más dentro de mi sección que es introducción 1. Me voy a la siguiente tipo de pregunta que es crear nuevo. Y me voy ahora a respuesta escrita. Damos clic en respuesta escrita. Respuesta escrita no es otra cosa más que el tipo de pregunta que nosotros conocemos como pregunta abierta. ¿Ok? Entonces, aquí es bien importante que les haga saber. Todas las preguntas dentro de Brightspace se califican de manera automática. La única pregunta que no se califica de manera automática es precisamente esta pregunta de respuesta escrita. Porque es una pregunta abierta que nosotros tenemos que entrar a evaluar y nosotros somos quienes les vamos a dar la calificación. ¿Ok? Incluso yo puedo hacer una sección de preguntas de puras preguntas de respuesta escrita y poner 10 preguntas, ¿no? Y entonces asignarle a cada uno de mis alumnos de forma aleatoria una pregunta. ¿Cuál? La que Brightspace decida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en el texto de la pregunta yo le puedo poner, este, analiza el caso que se te presenta. ¿Ok? Y desarrolla. ¿Desarrolla qué? Pues no sé, ya ustedes sabrán, ¿no? Desarrolla. Y ya, no sé, que tengan que desarrollar un ensayo, un análisis, un estudio de caso. Todo lo que ustedes deseen que los alumnos tengan que desarrollar y que va a ser una pregunta completamente abierta, pues ustedes lo pueden hacer. Por ejemplo, este, yo cuando doy administración de proyectos me resuelven un caso y me suben, este, el archivo en formato de project. Claro que yo tengo que tener la herramienta de project. No, la voy a tener que bajar cada archivo que me entreguen, lo voy a tener que bajar y abrirlo en project. O, por ejemplo, en Excel me resuelven o me hacen algo en Excel y me suben el Excel. Ok, entonces igual, yo bajo cada uno de los Excel y califico. Pero ya nada más sería a lo mejor una, dos, un par de preguntas en las que yo tenga que ya calificar específicamente. Ahora bien, ya que les doy yo el, el, este, todo el texto de la pregunta, incluso recuerden que dentro del texto de la pregunta yo les puedo dar hasta un archivo adicional para que ellos trabajen. Ok, pero bueno, del lado derecho aquí volvemos a ver nuestra vista previa. Si ustedes visualizan ahorita, dice del lado derecho, analiza el caso que se te presente y desarrolla. Y solamente tengo una palomita con ABC y un recuadro abierto. Ok, entonces aquí, ¿qué van a poder hacer mis alumnos? No podemos solamente escribir texto. Nada más. Bajo esta configuración no pueden hacer más que escribir texto sin ningún formato. No me pueden anexar una tabla, no me pueden anexar un archivo, no me pueden anexar nada. Lo más que van a poder hacer es corregir ortografía. Ok, pero ¿cómo puedo darle todas las armas a mis alumnos si es una pregunta de respuesta escrita y me estás diciendo que me pueden entregar un archivo de serie, un archivo del proyecto y me estás diciendo ahora que no. Ah, no te preocupes. Lo que vamos a hacer... ¿Mandé? ¿Mandé, mandé? ¿Sí me escuchan? Te perdí, Susi. ¿Me perdieron? Sí, Susi, permiso. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya me escuchan? Sí. Ah, ok. Entonces, ¿a dónde me quedé? ¿Aquí en el texto de la pregunta? Sí, en texto de pregunta. Ok. En el texto de la pregunta ya saben que yo les puedo solicitar cualquier tipo de archivo, les puedo agregar incluso un archivo para que lo trabajen. Del lado derecho yo veo que, como tengo la configuración en este momento, solamente mis alumnos me van a poder escribir texto y a lo más van a poder verificar ortografía. Si yo les pido un texto con mi ingreso en una tabla o que me configuren el texto adecuadamente, no lo van a poder hacer. Yo les voy a dar las armas a mis alumnos para que puedan hacerlo. Entonces, del lado izquierdo, para ver la configuración de la pregunta, primero me dice la casilla, habilitar el editor HTML. Le voy a dar clic. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjense bien qué es lo que va a pasar. Del lado derecho. ¿Qué es lo que tenemos? El mismo texto de la pregunta, pero ya nos abrió para nuestros alumnos el editor de texto, donde ya me van a poder anexar una imagen, me van a poder anexar un video, me van a poder anexar un enlace, o van a poder y o, y o, van a poder escribir un texto como respuesta a mi pregunta. ¿Ok? Entonces, si yo no activo la casilla de habilitar editor de HTML, mis alumnos no van a poder dar formato absolutamente de nada, ni anexarme absolutamente nada. Yo le voy a dar clic y ya abre ese pequeño editor de textos, donde me pueden agregar una imagen, me pueden agregar un enlace. Pero además de eso, mis alumnos me van a poder ahora sí agregar un archivo de Excel, de Project, de Word, de PDF, lo que yo les esté solicitando. Como respuesta a esta pregunta, para ello yo tengo que habilitar la casilla, habilitar las imágenes insertadas. Entonces, y los archivos adjuntos. Entonces me voy y yo le voy a dar aquí en el botón de agregar archivo. Bueno, yo alumno, cuando esté dando mi respuesta, le voy a dar agregar archivo y entonces ya los alumnos a través de este botón nos van a poder hacer llegar sus documentos, sus archivos en Word, en Excel, para que yo pueda a lo mejor calificar, ¿no? Porque a lo mejor hacer una tabla, a lo mejor la respuesta de esto es hacer una tabla o como les comentaba, hacer un manejo de un archivo en Project, pues no me lo pueden escribir aquí, pero me van a agregar el archivo necesario para que yo pueda calificarlo. Entonces, para ello tengo que habilitar esto. Ahora bien, abajo dice personalizar el tamaño adecuado de respuestas. ¿Sí visualizan esta opción? ¿Sí? Visualizar el cuadro de respuestas. Dice tamaño predeterminado. ¿Sí lo ven ustedes? Se me hace que me están diciendo mentiras, ¿ya ven? Yo sí. A ver, hasta aquí tenemos esto. Para que se nos habilite, nos tenemos que ir al botón de opciones. Ok, de opciones. Y entonces le damos en agregar el tamaño del cuadro. Ok, aquí nos da otras opciones diferentes, además de las que vimos para las preguntas anteriores, nos da otra opción. Entonces dice habilitar el tamaño del cuadro. Tamaño predeterminado alrededor de un párrafo. Aquí, yo les estoy dando el espacio únicamente de que me escriban alrededor de un párrafo, pero que sí me puedan agregar un archivo, grabar un video, grabar un audio. ¿Ok? Si yo doy clic y le doy ahora un poco más extenso, solo una, más corto, perdón, solo una frase, en este espacio solamente me van a escribir una frase. No, no me van a escribir nada más, pero me pueden agregar archivo, audio o video. Si yo doy el siguiente, que más extenso que un ensayo, pues me van a poder escribir aquí todo lo que quieran, ¿no? Todo lo que quieran. Les voy a abrir el editor de textos para que puedan escribirlo con un formato y todo. Entonces, a lo mejor igual aquí yo ya no necesito que me adjunten ningún archivo, nada más que lo escriban todo ahí como respuesta en el examen. O bien, si quiero, además de que me escriban ahí todo un rollo, que también agreguen algún archivo, algún audio o video como parte de su respuesta. Y me voy a la otra opción, ahora sí que la otro parámetro de opciones, que es agregar tecla de respuesta. ¿Qué es agregar la tecla de respuesta? La tecla de respuesta es así como una, como un mini rúbrica, un recordatorio. Eso es para mí, eso nunca lo van a ver los estudiantes, en que para recordarme como para qué estoy haciendo esta pregunta y qué voy a calificar en ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo, me puedo poner aquí un recordatorio, calificar, por ejemplo, este proceso, imágenes, ¿no? No sé. Entonces, ustedes se pueden poner ahí como un mini recordatorio de como para qué habían puesto esta pregunta, ¿ok? Y dejárselos ahí para que no se les olvide al momento de calificar. ¿Qué iba a calificar con esta pregunta? Ya ni me acuerdo. O qué puntos les dije a los alumnos que debían de considerar, o qué observación di en clase o voy a dar en clase para poder calificar esto. Entonces, ya ustedes aquí van a poner que esto es una ayudita para ustedes, sus alumnos no la ven. Entonces, nuevamente, en el botón de opciones, dice agregar texto inicial. Yo les puedo dar a los alumnos otra ayudita, ¿no? A ver, ¿cómo vas a empezar a redactar esto? ¿No? Entonces, ya ustedes le dicen, este, bueno, empieza con una descripción, ¿no? Empieza con una descripción. Y entonces, si ven del lado derecho, ya aparece la pregunta, aparece en el cuadro del editor de texto, y dice aquí, el texto inicial aparecerá aquí, que será la descripción. El cuadro que es extenso para un ensayo, lo voy a dejar como para un párrafo, ¿ok? Ahí está. Y la clave para mí, como recordatorio, que es lo que voy a calificar, y les voy a dejar habilitados que me agreguen archivo audio o video. Y listo. Ya está configurada mi pregunta de respuesta escrita. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Perdón, no, Jaime Álvarez, yo sí tengo alguna pregunta, Susana, perdón. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Por ejemplo, en esta modalidad, cuando yo estoy, hubo algo que se me escapó. Si yo estoy poniendo la pregunta, o sea, yo estoy agregando la pregunta, algunos de nosotros seguramente ya tenemos como muchos años dando clase y ya tenemos un montón de preguntas. Es ya nada más, digamos, agregarlas aquí, que están en Word, y bueno, cada, en mi caso, en derecho cambian las jurisprudencias, las leyes, todo, pero, pues bueno, yo simplemente adapto, pero ya las tengo en Word. Si yo quisiera, sí puedo, eso lo vi en la primera pregunta, o en la primera modalidad de pregunta, y me quedó muy claro, pero aquí no tanto. Puedo traerlas de Word, ¿verdad? Aquí directo al texto. Quiero decir, mis propias preguntas que yo ya tengo en Word, ¿hay alguna manera? Donde dice, analiza el caso que se te presenta y desarrolla. Supóngase, Susana, que eso yo ya lo tengo, pero haga de cuenta que es una pregunta de 10 líneas. Yo eso lo puedo traer de Word, ¿verdad? Con alguno de los botones que están allá, ¿no? Me imagino arribita. Pues lo podemos dar como, literal, como copiar y pegar, si es solo texto. Si es imagen, sí le tengo que dar como insertar. Sin embargo, también yo puedo, mire, nada más rápidamente, yo puedo con el botón de insertar objetos, ¿ok? Ah, perfecto. Yo le doy insertar objetos, y yo le puedo decir que me quiero traer, por ejemplo, un enlace, si usted lo tiene, por ejemplo, en la nube, genera el enlace de Google Drive. O en mi PC, ¿verdad? Ya simplemente lo traigo y lo copio de mi PC, ¿no? Lo trae de mi PC, ajá, y ya lo examino. Ah, ok. Ok. Y se lo va a dejar aquí como una liga. Ajá. Para que ellos lo puedan abrir y lo puedan descargar, que era lo que les decía hace rato, pueden dar un archivo como ayudita, bueno, no ayudita, como parte del formato en que ellos tengan que trabajar, ¿no? Claro, pero esto, perdón, por ejemplo, esto va a ser entonces para todas las, para todas las modalidades, casi, casi, Ah, en todas las preguntas, sí, porque. En todas las preguntas, en toda la modalidad de preguntas, si es opción múltiple o selección múltiple, o en todas la puede utilizar, digamos, es el editor que se utiliza siempre aquí, ¿no? en Brightspace. Así es, pero aquí nada más, no se va a presentar el archivo a ellos así abierto, sino ellos van a tener que descargar el archivo. Ok. No, yo simplemente quiero copiar lo que ya tengo en Word, entonces yo le doy copiar. Ah, si lo quiere, como copiar y pegar, y nada más. Sí, solo si es imagen, si trae imágenes, sí tiene que descargar la imagen en su computadora, y ya darlo como incrustar imagen. Y si no son imágenes, le puede, cuando nada más es copiar y pegar, ¿me puede decir otra vez cuál es? Porque lo pierdo de repente. Ah, cuando nada más es copiar y pegar, es literal, déjeme traigo algo rapidísimo. Muchas gracias. Creo que los abogados en eso, aunque dicen que somos complicados, para eso somos más simples, nada más, en mi caso, pues no tengo que traer fórmulas matemáticas, ni muchas imágenes, me interesa más bien. Sí, exacto. Traer texto de una ley, y bueno, decirles, esto dice la ley, interprétalo, lo que sea, ¿no? Exacto, y ya está como súper estructurado, ¿no? Ya no hay que ir. Sí, y ya no tengo mucho que moverme. Por ejemplo, aquí tengo, este, en mi archivo en Word, ¿no? Voy a abrir algo. Sí, muchas gracias. Hay algo. Es que esto no trae, este, como puro texto, pero bueno. Sí, no son otras cosas. Sí, esto no trae como puro texto, pero bueno, vamos a suponer este, vamos a suponer que es esto, ¿no? Ya simplemente le doy copiar, y me voy acá, y le doy a pegar, y ahí está. Pero, si yo me quisiera traer esta imagen, que también está dentro de mi Word, yo no me la puedo traer con copiar y pegar, porque mire, le doy copiar y pegar, No, no la deja, claro. Sí, ¿Usted cree? Me hace trampa, y eso lo aprendí a golpe. No, 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 fíjese lo que va a pasar. Aparentemente, me lo pone, pero ya cuando yo termino de estructurar la pregunta, déjemele. Lo quita, al guardar. Exactamente. Entonces, yo me voy con la finta de que, ay, pues sí me lo trajo, ¿no? Yo me voy con la finta que sí me lo trajo, pero cuando ya no reviso ni nada, y los alumnos la quieren ver, ya no hay nada. Sí, claro. Entonces, para eso, sí necesito habilitar y traérmelo como insertar imagen, y ya me voy a mi computadora, y ya le digo que la quiero cargar de algún lado. Entonces, si voy a agregar imágenes, aunque sea parte de mi texto, ¿ok? Bueno, esta ya la tenía allí en algún momento. Ya, me la tengo que traer así. La tengo que incrustar con la herramienta. Si no, este, me juega, me dice, ay, sí, ya te la puse, y no es cierto. Ya me la hizo. Muchísimas gracias, me quedé muy claro. Muchas gracias, Susana, le agradezco muchísimo. Muy bien. Ok, entonces le damos guardar. Guardar. Ok. Perfecto. Entonces ya, con guardar. Ya estamos allí, en guardar, y ya tengo mis cuatro preguntas. Me voy a ir al siguiente tipo de pregunta, que es crear nuevo. Ok. Y me voy a la pregunta de respuesta corta. Damos clic en pregunta de respuesta corta. Ok. Y en la pregunta de respuesta corta, aquí igualmente. Bueno, déjenme quitar aquí. Ustedes tienen esto nada más. Y simplemente, yo le voy a decir, este, escribe, cuál, es el, el primer día de la semana. Aquí ya no va a tener que seleccionar nada. Aquí ya va a tener que escribir. Ok. Si vemos del lado derecho, ya en mi vista previa, me pone, escribe, cuál es el primer día de la semana. Y me genera un espacio. Entonces ya me dice, pues ya, no hay de otra. Me tienes que escribir aquí, cuál es el primer día de la semana. Y lo único que tienes para escribir, es verificar la ortografía. Entonces, agua, si el alumno escribió el lugar, vamos a ponerle aquí. ¿Cuál es la respuesta que yo espero? Yo espero que me escriba lunes. Ok. Esa es la respuesta que yo espero que me escriba. Entonces, el alumno tendrá que escribir aquí en lunes. Si él escribe, se equivocó y escribe lines, ellos tienen la herramienta ortográfica para reverificarla, y seguramente les va a detectar que escribe lines, ¿no? Entonces, ahí, aguas, escribiste lines. O no sé, si la respuesta era corrupción, y se le olvidó ponerle acento en la O, se lo va a poner mal, Bright Space. Pero, tienen la opción de verificar la ortografía. Por lo tanto, sí podía haber escrito bien corrupción, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero aquí, vamos a suponer que yo, además de que les dije que lunes recibía otro nombre también, ¿no? Vamos a decir que yo en mi clase les dije, es que también se conoce el primer día de la semana como lunes, o lunecito, lo dije. ¿Ok? Entonces, aquí Bright Space va a decir, ah, ok, entonces lo que tu alumno tiene que escribir aquí es o lunes o lunecito, ¿ok? Entonces, yo puedo escribir aquí la cantidad de sinónimos que puede tener la respuesta que yo estoy esperando. Pero, por ejemplo, si yo les dije, escribe la sigla de la Organización de Naciones Unidas, o no, no hay de otra, ¿no? Ahí no hay de otra, no hay otra cosa que escribir. O solamente que yo les haya enseñado, les haya dicho, puede escribir o punto, n punto, u punto, ¿no? O completo, sin ninguna separación. Entonces, yo tendría que considerar esas dos formas que les di. Del lado derecho dice, a, b y c, ¿ok? Dice texto, y texto que distingue mayúsculas. Si yo lo pongo como texto nada más, no importa que mi alumno escriba lunes con minúscula, la última S con mayúscula, no importa, Bryce Spee se los va a tomar bien, o que escriba todo con mayúscula, Bryce Spee se lo va a tomar bien. Pero si yo selecciono la opción de distingue entre mayúsculas y mayúsculas, por ejemplo, en el caso de unas siglas, pues aquí no hay de otra. O escribe con mayúsculas, o escribe con minúsculas, ¿ok? Entonces, según lo que yo esté esperando. Entonces, yo aquí le puedo mover el texto en relación a lo que, lo que yo espero. Y también que se escriba con mayúsculas o minúsculas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Esta es muy sencilla, ¿verdad? Y le damos guardar. Me voy a la siguiente. Ok. Me voy a la siguiente, que es crear nuevo. Y me voy a ir a varias respuestas cortas. Voy a irme al otro cursito donde tengo estructuradas ya preguntas para mostrárselas. Ya para, así como que para hacerles trampa. ¿No es cierto? Para que ya sea como más rápido y no estemos estructurando nada más preguntas y a ver si alcanzamos a ver al menos alguna adicional. Entonces, les voy a mostrar el siguiente tipo de pregunta que sería de varias respuestas cortas. Entonces, bueno, aquí tenemos, aquí ya tengo un repositorio. Y por ejemplo, podemos ver esto, que es de varias respuestas cortas. Y donde yo tengo, ¿cuál es la estructura de la pregunta? Miren, aquí está también ya una imagen. Y dice, escribe los cuatro ingredientes principales de la pizza que se muestra en la foto. Entonces, yo ya les puse una foto donde tiene aceitunas, salchichas, queso, ¿no? Entonces, me voy hacia abajo. Aquí ya no tiene que seleccionar. Aquí no es una sola respuesta. Aquí ya van a ser varias respuestas. Entonces, ¿qué nos da Black Despair? Nos dice, a ver, ¿cuántas casillas quieres que te abra? ¿No? O sea, ¿cuántas respuestas? ¿Cuántas respuestas vas a querer? Entonces, me dice aquí, escribe los cuatro ingredientes de la pizza. ¿Ok? Entonces, yo quiero que me abra cuatro respuestas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas filas? Bueno, solamente una la quiero en una sola columna, ¿no? ¿Y cuántas columnas? Pero se refiere a cuántas columnas de cuántos caracteres va a ser cada una de las respuestas que me está dando. Entonces, yo me, por Default Write Space me abre igual cuatro. Si yo quiero agregar, voy a agregar respuestas. Si yo quiero quitar, me voy al botecito de basura. Y yo aquí, yo le voy a proporcionar la ponderación. ¿Ok? Que sume 100, pero yo le voy a decir cuánto va a valer cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, yo le puedo decir, puede variar cada uno, puede ser diferente. Por ejemplo, esto le puede decir que sea 20, este le puedo decir que sea 15, este le puedo decir que sea 35, aquí ya tengo 40, 75, y este le puedo decir que tenga 25. ¿Ok? Dependiendo de la respuesta que me dé, que la va a tener que escribir, aquí no va a seleccionar, aquí va a tener que escribir, entonces va a Write Space, es como va a evaluar. Le voy a dar vista previa para que veamos cómo se conforma esta pregunta. Entonces, aquí tenemos, dice, esta es la pregunta, ¿cómo la lanza? Escriba los cuatro ingredientes principales de la pizza y deja los cuatro espacios, deja los cuatro espacios. Solamente tiene verificador de ortografía y que, ¿cómo va a ser en el momento que espere calificar Write Space? Pues Write Space espera que las respuestas que se escriban sean salchichas, aceitunas, jamón y queso para ponerla correctamente. Entonces, le voy a dar listo y las respuestas igualmente las va a dividir como, este, de acuerdo a la ponderación que se da en cada una. Que escribió nada más salchichas, nada más tiene el 20%. Que escribió salchichas y jamón, tiene el 55% del punto, ¿no? O sea, .55. ¿Dudas? Preguntas? ¿Todo bien? Ok. Le voy a dar guardar. Fíjense bien lo que me acaba de salir. Yo estoy en un, este, ah, dice, no se puede recibir la puntuación total para esta pregunta porque la ponderación máxima es de 100. Ah, yo creo que no supe sumar, ¿verdad? No supe sumar, le cambié. Es esta. Le cambié, no supe sumar. Y no me dijeron nada, ¿eh? A ver, 25 y 35 son 50, 60. No está bien, ¿no? Ah, no, 60. Este me falta. Y este 5, ¿no? Ahí está. ¿Sí? 25 y 35, sí son 60, ¿no? Y 40, sí. Ahora sí, ¿no? 40, 20, abajo no veo. Es 25, 15, 35 y 25. ¿Sí tengo el 100? No, 25 y 35 son 70, ¿no? Ah, sí, cierto. No, 60, ¿no? Sí, 70. 70, faltan 30. Entonces, aquí le pondría 15. No hay más, porque falta abajo. Es sobre 100. Sí, sí, sí. Tengo 25 y 35, 35 y 25 son 40, son 60. Ok. 60 y acá le pongo 25 y 15 son 40, ¿no? Y abajo ya están los 25. Ok, Son los 100, ¿no? 25 y 25, la de abajo 50, sí, ya. Sí, son los 100. Sí, ya están. Entonces, a ver. Ah, ahora sí. Entonces, ahí está. Ya, ya quedó, ya. Esta es la forma en cómo tenemos varias respuestas escritas, ¿no? Varias respuestas cortas. Ahora me voy a ir a otra pregunta que también, este, esa pregunta me gusta mucho, solamente que esta pregunta la tenemos que definir como, este, previamente, porque al estar implementando, pues sí tenemos que tener mucho cuidado porque Brightspace no deja como mucho lugar a maniobra. Por ejemplo, esta pregunta como la que les estoy poniendo aquí dice, pregunta de espacios en blanco, es el otro tipo de pregunta. Dice, que la Universidad Iberoamericana es una institución confiada a la compañía de Jesús. Yo les estoy dando un párrafo completo con un texto en donde yo espero que solamente completen estos espacios que yo voy a dejar en blanco, en donde ellos tienen que responder aquí, por ejemplo, Jesús, todo lo negro es mi texto. Yo espero que en este espacio contesten algunas de las palabras que están aquí para darles un 20% y continúo con texto y en la siguiente yo espero que escriban conocimiento y darles un porcentaje adicional. De manera que entre los tres me sumen el 100%. Entonces vamos a ver cómo se implementa esta pregunta. Vamos a irnos a ver a estas preguntas. Y, por ejemplo, aquí. Aquí es donde tengo esa pregunta. ¿Y qué es lo que tenemos? También le daríamos en crear nuevo. Pregunta de varios espacios en blanco. Entonces, por ejemplo, yo tengo esa misma pregunta. Y yo le voy a dar aquí. Me va a abrir Brightspace. Me va a decir cuántos espacios en blanco voy a tener por default. Y yo tengo que tener ya muy en claro si voy a empezar con texto o voy a empezar con un espacio en blanco. Es decir, con una respuesta que yo espere de mis alumnos. Entonces, yo le voy a dar. La Universidad Iberoamericana es una institución confiada a la compañía de Jesús. Que fue como yo lo diseñé. Primero le doy un texto. Y luego, yo le digo a Brightspace que viene un espacio en blanco. Porque es un espacio en donde yo espero que mis alumnos escriban. Y les estoy diciendo que el tamaño del renglón. Ahí les estoy dando como una ayudadita. De lo que deben de escribir es de 15. Yo lo pude haber puesto literal exactamente de los 5. ¿No? 2, 4, 5. Que sea 5. Ya con eso hasta les estoy ayudando también, ¿verdad? 5. Y que esto va a valer el 50%. Que lo que viene después ahora es un texto. Entonces, yo escribo nuevamente ahora el texto que sigue en la pregunta como se los plantea acá. Cuya misión es el logro de una sociedad más. Y ellos tienen que escribir en el espacio en blanco. Que ya tengo definido aquí. ¿Ok? Cualquiera de estas respuestas. Tienen el 20% porque ya cualquiera que sea su respuesta. ¿Ok? Yo espero que me contesten o justa o incluyente o solidaria. En el momento que ellos respondan alguna de estas, escriban alguna de estas palabras. Ellos van a tener su 20%. Pero si ellos escriben junto todo. Justa, incluyente, solidaria. Está mal. ¿Ok? Entonces, yo les estoy dando el 20% que corresponde nada más a este espacio en blanco. ¿Ok? Igual yo le pude haber dicho, bueno, si contestas incluyente tienes el 10%. Si contestas solidaria tienes el 5%. Pero me metería en problemas porque todo junto me tendría que dar el 100%. O sea, el tercer espacio en blanco me tendría que dar el 100% también. Bien. Entonces, ahora, yo me voy al siguiente texto donde dice mediante el desarrollo y la difusión, que sería la parte del texto que yo tengo también. Y el siguiente espacio en blanco, que es conocimiento, que sería el 30%. Entonces, esta es la forma como quedaría estructurada o configurada mi pregunta. Y le doy vista previa. ¿Ok? En vista previa, yo tengo ya la pregunta tal cual. La universidad, y aquí espero que me contesten Jesús, que me contesten justa e incluyente y que me contesten conocimiento. Si ven, en la parte de abajo ya está como aparecería en el momento que fuera respondida. ¿Ok? La dan listo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Le voy a dar guardar. Fíjense lo que me acaba de salir. Esto, de entrada, en los primeros exámenes no les va a salir a ustedes. Pero si ustedes empiezan a utilizar, por ejemplo, estas preguntas, ustedes las pueden utilizar, por ejemplo, para el primer parcial. Pero además, a lo mejor alguna de estas preguntas las van a utilizar para su examen final. Entonces, les va a presentar algo así. Si yo vengo y la modifico y ya fue usada para un examen, como en este caso, y el examen no ha sido contestado, yo le puedo decir, bueno, pues entonces también corrígela para el examen 1. O no, no, ya fue un examen que está contestado bajo ya la pregunta como estaba, porque yo la corrigí ahorita. Entonces, nada más corrígela para la biblioteca de preguntas. No la corrigas para, no la corrigas para ese examen que ya está contestado. ¿Ok? Y le damos guardar. Y ahí está. Tengo mi pregunta de varios espacios en blanco. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Tengo diferentes otros tipos de preguntas, que serían las preguntas de coincidencia, que es como del tipo de preguntas de relación de columnas. Las de ordenamiento, que es, por ejemplo, como para ordenar un proceso, como para una línea del tiempo, en donde yo tengo que ir, les doy de manera desordenada y ellos tienen que ordenar qué va primero y qué va después. La pregunta aritmética y de cifras significativas son más orientadas como a cálculos. Cálculos simples jugando con determinadas variables. Yo puedo exponer un solo problema como profesor y darle a Brightspace dos elementos o rangos específicos para que Brightspace asigne diferentes valores, como por ejemplo, ¿no? Algo simple. Voy a abrir uno aquí. Calcula el área de un rectángulo, ¿no? Y entonces yo le voy a decir a Brightspace que esa... Les voy a dar el radio a los alumnos. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir a Brightspace, el radio va a oscilar entre el 2 y el 6. Entonces a uno les va a dar, calcula el radio de, perdón, calcula el área de un círculo cuyo radio es de un centímetro y a otros de dos centímetros y a otro de tres centímetros y así. Entonces en la misma pregunta, Brightspace va proporcionando diferentes variables a cada uno de los alumnos y de esta manera, aunque es un problema que se soluciona de la misma forma, los resultados van a ser diferentes, como este de las canicas. Entonces yo le doy vista previa, por ejemplo, y me va a plantear, Juan tiene dos canicas verdes, 18 canicas rojas y tres canicas y dos canicas azules. Y la respuesta va a ser tal. Eso lo tendría que teclear mi alumno. Pero si yo vuelvo a correr, por ejemplo, este mismo, si ustedes ven, ya Brightspace está proporcionando diferentes cantidades de canicas. Entonces es la forma como yo puedo también generar diferentes preguntas con respuestas diferentes. Pero esto sí, la respuesta tiene que ser a través de un cálculo. O sea, si esto sí juega con cálculos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, este, ¿nos seguimos o descansamos cinco minutitos? Ustedes díganme. ¿Nos seguimos? Sí, bueno, yo preferiría, porque, bueno, tanto yo como una maestra igual vamos a salir antes, ¿no? O sea, sí, 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 entonces, de hecho ya se me fueron como tres. Bueno, ok, seguimos, seguimos. Entonces, nos vamos a configurar ya nuestro examen, ¿sí? Entonces, por favor, desde donde estemos, le damos evaluación y nuevamente nos vamos a cuestionarios. Ya estamos ahí. Ustedes no van a tener nada. Yo tengo aquí ya una serie de cuestionarios de prueba. Ustedes no van a tener nada. Entonces, vamos a empezar a construir ahora sí nuestro examen, ¿ok? Entonces, si están trabajando en su, ya en su aula real, ahorita les voy a decir cuál va a ser la diferencia para que sus alumnos no vean nada de esto ahorita todavía, ¿ok? Todo lo que ya hicimos, o si están ya metiendo preguntas, sus alumnos no ven nada. Todo lo que hagan siempre en biblioteca de preguntas, ustedes van a poder empezar a trabajar, a implementar, a generar su biblioteca de preguntas, pero sus alumnos no va a ver nada. En el momento que yo empiece a implementar cuestionarios, yo sí tengo que tener cuidado si todavía no quiero que vean nada o que no tengan acceso a él, de esta manera. Entonces, por favor, nos vamos todos a nuevo cuestionario. Ok, ahí estamos. ¿Todos estamos ahí? Sí. Ok. Entonces, le voy a dar el primer nombre, le voy a dar, digo, el primer nombre, el nombre de mi cuestionario, de mi examen. El primer examen. Me voy a poner la fecha de hoy para distinguirlo yo aquí de donde estamos, ¿ok? Dice categoría. Esta categoría es sencillamente para clasificarlo dentro del catálogo de mis exámenes. Si no pongo categoría, no pasa nada, ¿ok? Me voy al siguiente. Dice preguntas del cuestionario. Este cuestionario está vacío, no tiene todavía preguntas. Y le voy a dar agregar o editar preguntas. Doy en el botón de agregar o editar preguntas. Y me aparecen estos dos grandes íconos, que es agregar e importar. Una duda, en categorías, ¿ahí qué son las opciones que podríamos poner? En categorías, por ejemplo, tú puedes clasificar tus exámenes. Por ejemplo, hay quien hace exámenes rápidos, ¿no? Cuises. Entonces, tú le puedes poner que este, le das agregar categoría y le puedes decir, este va a estar en la categoría quiz. Si ya tienes distintas categorías, nosotros le damos aquí y ya me aparecería. Exámenes, exámenes parciales, nuevos exámenes de diagnóstico. Ya me aparecería diferentes categorías en donde yo lo podría meter. Serían como folders, como para que quedaran clasificados tu tipo de examen. Ajá. Bien. Sí, gracias. Sí. ¿Ok? Entonces, me voy a agregar o editar preguntas. Doy el botón de agregar editar preguntas. Y me aparecen dos íconos, de lo que es la opción de agregar y la opción de importar. Entonces, si doy clic sobre el botón azul que es agregar, tengo la opción que dice nueva pregunta. Yo puedo empezar a generar un cuestionario y generar preguntas en mi cuestionario sin necesidad de ir a la biblioteca de preguntas. Sin embargo, no es lo más recomendable, no es lo más lo ideal, porque yo les comentaba, la ventaja de trabajar con una biblioteca de preguntas primero, antes de generar un examen, es que esas preguntas yo las voy a poder tener en varios exámenes. Esa biblioteca de preguntas yo me la puedo llevar a otros cursos del futuro o incluso a cursos alternos. Por ejemplo, hay profesores que dan la misma materia en varios grupos o que dan diferentes materias, pero hay temas que son afines. Entonces, yo me llevo nada más esa parte de la biblioteca de preguntas que me pueda servir para mi otra materia, ¿ok? Entonces, aquí se los comento, pero no es lo más recomendable generar preguntas directamente en el cuestionario, que sería el caso. Sección es cuando nosotros queremos abrir una sección de preguntas en donde la instrucción que le queremos dar a los alumnos dentro del examen es una sola, ¿ok? Y la otra, un grupo de preguntas, es cuando nosotros vamos a generar preguntas al azar. Ahorita vamos a ir viendo cada una. El botón de importar dice cargar un archivo. Yo puedo cargar preguntas que puedan estar residentes en un archivo en un formato CSV. Ese es un formato de tipo texto plano, pero tiene que tener una estructura específica que la define Brightspace. Entonces, pues sí está un poquito más, él está trabajando sobre el archivo específico en ese formato. Examinar biblioteca de preguntas. Nosotros vamos a hacerlo también examinando la biblioteca de preguntas cuando querramos tener preguntas que van a ser fijas para todos nuestros alumnos. E importar el repositorio educativo. El repositorio educativo ahorita tiene algunas cosas, no hay nada ordenado, no hay nada así definido, pero en determinado momento la idea sería tener a lo mejor un repositorio de preguntas a nivel academia en el que podamos jalar pues determinados reactivos quizás o compartir, ¿ok? Voy a empezar a generar mi primer examen, pero antes de ello permítanme comentarles, por ejemplo, yo puedo tener exámenes de diferentes tipos, todo dependiendo de qué tan robusto esté mi banco de preguntas. Por ejemplo, tengo un examen que podría ser con puras preguntas, las mismas preguntas para todos. Por ejemplo, yo voy a hacer mi primer examen parcial y solamente tengo 20 preguntas, no tengo más, pero las mismas 20 preguntas se las quiero que las resuelvan todos mis alumnos. Lo que puede hacer Brightspace con esto es jugar precisamente con el concepto de aleatorio, de manera que a mi alumno A solamente como primer lugar conteste la pregunta 3 o más bien Brightspace le presente la pregunta 3. Que mi alumno B le presente la pregunta, como primer lugar la pregunta 10, ¿ok? Entonces, eso es la forma en cómo yo puedo con un pequeño repositorio de preguntas que van a ser para todos mis alumnos lo que puedo hacer con Brightspace. Puedo tener otro tipo de preguntas en las que a lo mejor tenga un par de preguntas comunes, como el similar caso anterior, pero que ya tenga ya secciones definidas donde tenga varias preguntas, gran cantidad de preguntas muy similares dentro de una sección. En donde yo le voy a decir a Brightspace, ¿sabes qué? Vas a lanzar, como en este caso, una pregunta de una sección o una pregunta de varias secciones. O el tipo 3, en donde yo puedo tener ese tipo de secciones al azar, en donde lance una pregunta de una o varias secciones y otra sección en donde yo meta preguntas y que sean lanzadas también al azar, pero con una sola instrucción. O bien, el último tipo de examen que puede ser el más, ya cuando tengamos un repositorio mucho más complejo, en donde tenemos diferentes secciones y preguntas aleatorias, donde el examen todas son preguntas aleatorias y a nadie se le va a presentar exactamente el mismo examen, la misma estructura. Entonces, vamos a comenzar pensando en que voy a estructurar un examen similar a este, por ejemplo, en donde yo tengo preguntas fijas, donde yo solo tengo preguntas fijas. Entonces, para ello voy a irme al botón de importar, examinar biblioteca. Y bueno, yo les hice trampa y ya tengo aquí mi repositorio de 84 elementos, que son quién sabe cuántas preguntas. A lo mejor ustedes no van a poder jugar todavía todo así al 100, pero van a tener una mayor idea conforme vayan generando sus reactivos. Entonces, vamos a suponer que yo de esta sección que se llama Preguntas Tema 1, yo voy a elegir esta y esta pregunta como preguntas fijas. Van a ser preguntas que a todos mis alumnos les va a aparecer. ¿En qué momento? No lo sé, pero a todos les va a aparecer. Y le voy a dar Agregar. Aquí en este momento, ya este sí es mi examen. Hasta aquí mis alumnos no ven nada todavía, no se preocupen. Este sí ya es mi examen. Y mi examen va a estar estructurado así, por tres preguntas fijas por cada alumno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? No, muy claro. No. Ok, entonces, tengo el siguiente tipo de pregunta, que sería traerme preguntas aleatorias, como en este examen de una sección, yo me voy a tener, a traer, perdón, una o varias preguntas. Entonces, le voy a dar Agregar, pero ahora le voy a dar Agregar Grupo de Preguntas. Y le voy a decir, Preguntas al azar. Al azar 1. ¿Sí? Le voy a decir, te vas a traer dos preguntas. Aquí ya voy a empezar a darle valor a peso a mis preguntas. Entonces, yo le voy a dar dos preguntas que van a valer cada una. Cinco puntos, por ejemplo. Y me voy a examinar mi biblioteca. Ok. Y le voy a decir que de esta sección, solo me voy a señalar la sección. Ya me dijo que tengo cinco preguntas seleccionadas. Se va a traer dos. Entonces, le voy a dar Agregar. Aquí ya me está poniendo las cinco preguntas de esa sección. Pero me está diciendo que solo va a tomar dos preguntas de estas cinco. Y le voy a dar Guardar. Entonces, ya donde se ilustra que está mi examen, tengo las tres primeras preguntas que son fijas, que se las va a presentar a todos mis estudiantes. Y tengo las preguntas al azar. Que son de cuatro, va a ser la pregunta cuatro, la cuatro cinco. Pero este grupo de preguntas, vas a seleccionar dos preguntas al azar de cinco. Y que cada pregunta vale cinco puntos, entonces, van a ser un total de diez puntos. Ahora sí, aquí sí ya me voy a preocupar por el valor de mis preguntas. Entonces, vamos a suponer que este ya es todo mi examen. Pero ya quiero cambiarle el valor a mis preguntas. Voy a seleccionar, por ejemplo, cuáles son las preguntas a las que les quiero cambiar el valor. La selecciono. Y le voy a decir Más opciones. Y le voy a dar Definir puntos. Entonces, lo que yo hice fue seleccionar todos. Si yo le doy aquí, a todas, les va a dar el mismo valor. Sin embargo, yo puedo darle un valor diferente a cada una. Entonces, voy a seleccionar solamente una para poderle cambiar el valor. Esta es una de las formas de poderle cambiar los valores. Entonces, hay otras formas, otra opción, que también más adelantito se las voy a mostrar, de cómo cambiar todavía valores. ¿Ok? Aquí le voy a decir, bueno, que esta va a valer seis puntos. ¿Ok? Guardar. Ya me puso que vale seis puntos. Ahora a esta le voy a cambiar el valor. Y le voy a decir que esta vale, Definir puntos, que esta vale tres puntos. ¿Ok? Y ya tengo definido el valor de cada uno de mis reactivos para mi examen. ¿Que yo quiero hacer una sección adicional de preguntas al azar? Ah, pues lo puedo hacer. De selección aquí. ¿Ok? Y le voy a dar nuevamente Agregar, Grupo de Preguntas, y le voy a poner Preguntas al Azar 2. Preguntas. Preguntas al Azar 2. Y le voy a decir, por ejemplo, de aquí, que se traiga cuatro. Y que cada pregunta va a valer dos puntos. Y vámonos a examinar mi biblioteca. Entonces le voy a decir, de estos temas, si ven, yo quiero seleccionar aquí, me dice, ya importó, ya se importó. No puedo importar en un examen la misma pregunta, porque es como si la estuviera escribiendo dos veces. Entonces tengo que ver, verificar que, bueno, estas ya las pasé, como las quiero poner en el examen. Pero me voy a ir a esta. ¿Ok? Son 22 preguntas. 22 preguntas que tengo en esta sección, y que las voy a agregar. ¿Ok? Ya me pone aquí las 22 preguntas. Entonces, pero de las cuales yo solo voy a tomar cuatro de 22, que van a valer dos puntos, y le voy a dar Guardar. Y aquí ya tengo otra serie de preguntas que son al azar. Y ya a lo mejor aquí con esto ya estoy completando todo mi examen. El total de puntos no importa cuál sea el total de puntos. Pueden ser 28, puede ser 30, puede ser 100, pueden ser 50. Ahorita yo le voy a decir a Brightspace cómo obtenga su calificación con una escala del 0 al 10, o de 0 a 100 como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Entonces, ya una vez que definí todas mis preguntas, voy a ir a la parte superior izquierda, y le voy a dar Volver a la configuración del primer examen. ¿Ok? Entonces, me voy hacia abajo. Ya me reconoció el nombre de mi examen, que dice Primer examen 13 de Octubre. Le voy a dar Guardar para que no se me vaya a perder todo lo que estoy haciendo. Guardar. No Guardar Cerrar. Le doy Guardar para que pueda permanecer en el formulario que estoy llenando. Entonces, ya. Sigo y dice Preguntas por Página. Una página es, por ejemplo, esto que estoy haciendo. Si yo quiero que me despliegue una pregunta aquí, o las 10 o las 20, solamente el alumno va a tener que dar Scroll y va a poder navegar por todas las preguntas. Si yo le digo, por ejemplo, una pregunta por página, le tengo que dar Aplicar, y fíjense lo que va a pasar donde están mis preguntas. Le doy Aplicar. Se ilumina todo en azul y me pone líneas divisorias como moraditas después de cada pregunta. Esto quiere decir que no va a haber un scroll, sino que les va a mostrar una pregunta y van a tener que dar al siguiente, siguiente para ir a otra pregunta. Entonces, aquí yo puedo ir controlando si mi repositorio de preguntas no es tan robusto. Aquí yo puedo ir controlando de que mis alumnos no tan fácil puedan copiar. Ya trabajé con que se muestre de forma aleatoria. Ya estoy trabajando que se presente una pregunta por página o quizás a lo mejor no tanto una, sino dos. ¿Ok? Dos preguntas. Y dice Paginación. Impedir que se regrese a páginas anteriores. Si yo le doy que impida que se regrese a páginas anteriores, el alumno tiene que contestar una pregunta y darle siguiente. Price Space le va a decir, no vas a poder regresar a la pregunta anterior. Entonces, contesta y va a la siguiente y no va a poder regresar. No puede navegar entre el examen. ¿Ok? Entonces, ahí, si es pequeño mi repositorio, yo ya lo controlo con que sea aleatorio y como que no regresen entre preguntas para que no digan, ay, a ti te tocó tal pregunta. Ay, sí, pero yo la tengo en la 6 y tú la tienes en la 10. Ah, no importa. Pues entonces ya van y se regresan y pueden ir a responder. Entonces, aquí no estamos impidiendo eso. Ordenarlas aleatoriamente. Nuevamente, ahora dentro del examen. ¿Ok? Ya tengo todo mi examen. Me voy, voy a dar scroll hacia abajo. Yo puedo ponerle una descripción. Yo escribo la descripción como tal y le doy activado. Aunque Price Space Portofound ya trae una descripción ya como prefabricada, ustedes pueden generar otra. Igual en la introducción, igual el encabezado, el pie de página. ¿Ok? Luego dice propiedades avanzadas opcionales. Permitir referencias. ¿Se acuerdan que identificamos que en las preguntas podíamos darles, les decía yo que una ayudadita en la que ustedes podían permitir referencias en cada pregunta? Bueno, si yo le doy clic aquí, yo les voy a permitir a Price Space que sí les muestre esas referencias a mis alumnos. Deshabilitar el botón secundario, deshabilitar correo electrónico, mensajes instantáneos y alerta. Ahorita en la modalidad en la que estamos realmente esto no funciona. Realmente con esto no vamos a impedir que los alumnos naveguen entre otras páginas, entre que estén en mensajería, nada. Aquí la mensajería se refiere a la mensajería dentro de Price Space. Sí, Sonia. Sí, sí, sí. Bueno, en lo que, para que los que se vayan a empezar a retirar, les voy a compartir una pequeñita encuesta. Si nos ayudan a responderla, nos ayuda mucho para saber qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Y para quien se tenga que retirar. Entonces, tengo lo que es las dos opciones que realmente no son muy funcionales ahorita, ¿no? Correo electrónico de notificación. Ustedes van a poder poner su correo electrónico aquí en el momento que un alumno accese. Les va a notificar en su correo electrónico que un alumno acaba de iniciar un examen, ¿no? No es necesario que lo pongan. Ustedes deciden si desean que a través de correo electrónico Brightspace les notifique que un alumno inició examen, ¿ok? Entonces, me voy a dar scroll hacia arriba y me voy a la pestaña de restricciones. En restricciones, yo voy a definir el tiempo de acceso al examen de mis alumnos. Y algo súper importante. Aquí tengo un botón que dice ocultar a los usuarios. Hasta ahorita, como yo lo tengo definido, el examen está oculto a los usuarios, a los alumnos. Los alumnos no lo pueden ver. Si yo se lo quito, los alumnos lo van a poder ver, pero ¿cómo voy a controlar para que ellos no puedan accesar en este momento? Voy a controlar con las fechas de disponibilidad. ¿Qué son las fechas de disponibilidad? Las fechas de disponibilidad es el tiempo en que mis alumnos tienen para ingresar al examen. No para contestarlo. No es el tiempo que tienen para estar dentro del examen. Es el tiempo que tienen para ingresar al examen. Entonces, vamos a suponer que mi examen es el día de hoy a las 7 de la noche. Yo puedo definir que la disponibilidad es hoy a las 7 de la noche que tengo mi clase y que la fecha final es hoy a las 7 con 10. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que mis alumnos solo van a tener para accesar al examen 10 minutos. El que no accese en ese rango de tiempo de 7 a 7, 10, no podrá contestar el examen. Ya una vez adentro, el alumno ya tiene el tiempo que yo defina para responder el examen. Por ejemplo, les voy a pedir que nos brinquemos estos parámetritos y nos vayamos al scroll abajo. Hacia abajo dice asignación de tiempo. La asignación de tiempo dice tiempo límite recomendado. Recomendado. Yo lo dejo así. Ellos van a tener de todas maneras todo el tiempo del mundo. Bright Despenham les va a decir, tiene 120 minutos y ya se te van a terminar. Pero Bright Despenham no va a hacer absolutamente nada, sino se va a mantener y el alumno va a poder seguir respondiendo. Si yo pongo, implementa el tiempo límite obligatorio, entonces ahí sí. Yo puedo definir que mi examen dure 55 minutos y que les dé un tiempo de gracia de 5 minutos. Por lo tanto, el tiempo total en que deberán de contestar el examen será de 60 minutos, ¿ok? No de 55, de 60, porque son el tiempo de 55 más 5 de gracia. Y Bright Despenham les va a ir avisando cuánto tiempo les falta, ¿ok? Entonces, si un alumno entra a las 7 de la noche y tiene una hora para responder, Bright Despenham va a cerrarle el espacio o le va a cerrar ya el acceso, la respuesta al examen, perdón, a las 8 de la noche. Si mi alumno entró a las 7 con 5, su tiempo que va a tener hasta para que se termine su examen es a las 8 con 5. Entonces, el tiempo de disponibilidad del examen es de 7 a 7.10. Y en este caso, tienen 55 minutos para responderlo con 5 de gracia. Ahora, ¿qué va a hacer en el momento que transcurre el periodo de gracia? O sea, estos 5 minutos. Estos pueden ser 2 minutos, pueden ser 1 minuto, pueden ser 10 minutos. Ustedes definen cuánto. Por ejemplo, si quiero que exactamente dure la hora, le pongo el límite de tiempo 57 más 3 de gracia. Si yo pongo 60, va a durar 63 minutos, ¿ok? Entonces, dice, después del periodo de gracia, que el estudiante siga trabajando, pues, ¿para qué pongo un periodo de gracia, un límite, si le voy a permitir que siga trabajando? Entonces, lo ideal es que impida que el estudiante siga realizando cambios. Y el último que permita que el estudiante continúe trabajando, sí lo va a dejar trabajar, pero en cuanto se cumpla el periodo de gracia, le va a poner un 0. ¿Ok? Entonces, tú sigues trabajando, pero ya tienes 0. Entonces, digamos que lo más oportuno o el consejo es, la recomendación es que se seleccione y que impida que el estudiante siga realizando cambios. ¿Ok? Lo va a poder enviar, pero ya no va a poder hacer cambios. Acceso especial. Vamos a suponer que uno de mis alumnos necesita hacer el examen antes o después. Yo, profesor, lo decido, ¿no? Si lo voy a permitir que lo haga antes o después, pero ¿cómo le hago? Yo ya tengo configurado mi examen así para todos mis alumnos. Que lo hagan hoy, que ingresen de 7 a 7.10, que tienen 60 minutos para responderlo, pero voy a permitir a mi alumno X a que lo haga posteriormente. Yo le doy clic en agregar usuario especial. ¿Ok? Y me va a dar por default las mismas fechas o la misma disponibilidad que a todos. Entonces, lo único que voy a hacer aquí va a ser cambiar el día. Voy a ponerle a la mejor la misma hora y todo. Yo decido cuándo, ¿verdad? Del día 14, pero el mismo horario. Y que, dice, no hay cambios. Es decir, que la recomendación en cuanto al tiempo sea exactamente la misma, los 60 minutos, solo un intento. Y me va a aparecer toda la lista de mis alumnos. ¿Ok? Que pueden hacer cambios. Cambios. Entonces, vamos a suponer que yo le voy a decir que alumno 3 es el que va a, le voy a permitir que realice el examen posterior. Entonces, le doy agregar acceso especial. Ok. Y ya me creo que este alumno, alumno 3, tiene un acceso especial que lo va a hacer en un horario, en un momento diferente que mi alumno, el resto de mis alumnos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Sí, perdón. Sí. Karen Álvarez, una lata, Susana. ¿Cómo entró a las restricciones? Podría irse, o sea, ya entendí cómo usarlas y es lo que yo justamente necesito, pero ¿cómo llegó a estas restricciones? Es como me perdió un poco. Sí, entramos a lo que es la distinción cuestionario, ¿no? Propiedades es el básico. El básico. Pero en las restricciones, estoy aquí. En restricciones, ahí estoy. Sí, en restricciones. Muchas gracias, perdón. No, no te preocupes. Aquí estamos, ¿ok? Gracias. Perfecto. Y ahora nos vamos a la evaluación, que es otro punto súper importante, ¿no? Me voy a la pestaña de evaluación. Tenemos propiedades, restricciones y evaluación. Le doy clic en evaluación, por favor. Y en evaluación, ahora sí. Dice, permitir que se vea el intento como calificado inmediatamente después de finalizar. Si ustedes desean que sus alumnos se enteren de sus calificaciones inmediatamente que van terminando, seleccionan la casilla. Si ustedes no lo desean, no la ponen, no pasa nada, ustedes deciden en el momento en que van a liberar las calificaciones. Si ustedes tienen una pregunta de respuesta escrita, pues no tiene caso que la pongan porque todavía la calificación que les arroje Brightspace no va a ser la calificación definitiva. ¿Ok? Entonces ustedes deciden el uso de esta casilla. Elemento de calificación. Aquí súper bien importante. Hay una herramienta adicional dentro de Brightspace que se llama centro de calificaciones. El centro de calificaciones no es otra cosa más que como aquella hoja que nosotros llevamos de Excel, donde llevamos de Excel o incluso un papel, donde llevamos el registro de nuestras calificaciones, donde tenemos la lista de nuestros alumnos y tenemos las columnas de actividad 1, tarea, exámenes y vamos haciendo ahí los cálculos de qué calificaciones llevan, cuánto llevan, cómo las llevan. Entonces, la recomendación es que pues en cuanto puedan, si ustedes tienen tiempo, puedan tomar el curso de centro de calificaciones y actividades. Ahorita vamos a crear un elemento de calificación porque ese elemento nos va a permitir hacer la revisión mucho más fácil de nuestro examen y directa. Si es que ustedes, por ejemplo, ya están próximos a implementar el examen y cómo lo calificarían si es que tienen una pregunta de respuesta escrita o cómo quieren simplemente visualizar, hacer una revisión de qué fue lo que respondieron sus alumnos. Entonces, en elemento de calificación yo le voy a dar clic en agregar elemento de calificación y le voy a agregar el nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner igual que mi examen, ¿no? Primer parcial y le voy a poner 13 de octubre, ¿ok? Me voy hacia abajo, en categoría no le pongo nada, pero sí bien importante que me aparezca puntos máximos 10, ¿ok? Y en peso le voy a poner que nada, que cero, ¿ok? Y le doy guardar. Si ustedes posteriormente se animan a hacer su centro de calificaciones, ya llevan un elemento avanzado que sería este de examen. Entonces, ya agregué este elemento de calificación y ahora otro punto importante, le tengo que dar clic en la casilla de permitir exportación automática a calificaciones porque eso me va a permitir poder calificar ese examen. Si yo omito el crear este elemento de calificación y darle exportación automática, no voy a poder calificar de forma directa mi examen. Entonces, con estos dos elementos es como Brightspace va a ser esa regla de tres. Mi examen tiene 28 puntos y eso equivale a un 10. Mi alumno contestó 14 de 28 eso equivale a un 5. Eso ya no lo voy a tener que hacer yo, ya no lo voy a tener que meter a Excel, sino ya lo van a ya lo va a presentar Brightspace de forma automática. Dice, artefactos de portafolio. El portafolio es una herramienta adicional que tiene Brightspace que no es otra cosa más que un portafolio de evidencias. También ahí por ahí tenemos otro webinar. Los intentos permitidos. Bueno, pues es un intento, ¿verdad? Sin embargo, hay profes que hacen cuises cada semana o cada clase y entonces ellos a veces repiten los cuises, ¿no? Les dan oportunidad que le hagan uno o dos o si fuera una actividad como tipo ensayo de un examen, ¿no? Ustedes lo deciden, pero bueno, cuando es un examen parteal o un examen final, pues no hay de otra más que un intento. En el caso de que nosotros pongamos diferentes intentos, entonces tenemos la opción de que ¿cuál va a ser la calificación el más alto o el más bajo, el promedio o solamente el primero y el último, ¿no? Te doy oportunidad de que hagas varias veces los cuises, pero solamente voy a tomar la calificación del primer intento, ¿ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Le doy guardar y cerrar. Ya que le doy guardar y cerrar, ustedes ya van a tener su examen, yo aquí lo tengo. ¿Qué quieren decir todos estos iconitos? Este ojito dice que está oculto, pero como yo ya tengo ya amarrado ¿cuándo va a ser la fecha de acceso de mi examen? Yo ya le puedo quitarlo oculto, ¿cómo se lo quito? Doy la flechita junto al nombre que apunta hacia abajo y le doy a ser visible a mis usuarios. Si me llega la fecha de mi examen, aunque ya esté programado, por ejemplo, como hoy, pero sigue con el ojito, mis alumnos no van a poder ver nada, no van a poder ver nada y va a llegar las 7 de la noche y no van a poder entrar, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Si yo ahorita lo dejo así, ¿qué va a pasar con mis alumnos? Solamente van a ver por ahí que existe un examen y que va a estar abierto a partir de qué fecha y en qué periodo de tiempo. Entonces ni siquiera van a poder accesar a ninguna sola de las preguntas hasta que llegue el momento. Esta llavecita simboliza que los que les proporcioné acceso especial, es decir, los que les dio oportunidad de que presentaran el examen en otro momento diferente. La LST como picaporte me indica que está asociado a un elemento de calificación y que de ahí yo voy a poder realizar esa revisión de mi examen. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo mis alumnos van a poder accesar a ese examen? Y una vez que esté publicado vamos a suponer que ya está con el ojito, ya no tiene el ojito cerrado, ya es hoy el examen, ¿ok? Y vamos a suponer que ya son las siete de la noche. Mis alumnos en su Brightspace tienen que entrar también a evaluación, cuestionarios y van a encontrar ese cuestionario disponible y ahí ya es cuando van a poder entrar, ¿ok? ¿Cómo lo voy a revisar yo? Yo me voy a tener que ir a evaluación, calificaciones y me voy a ir, si ustedes hicieron esto del elemento de calificación se van a poder ir a ingresar calificaciones, ¿ok? Y se van a encontrar del lado izquierdo el listado de sus alumnos y ustedes solamente van a encontrar un solo elemento de calificación como este que se llama primer parcial. ¿Alguien lo hizo? ¿No? Bueno, no se preocupen, lo van a poder encontrar así, esa es la forma en que ustedes van a poder calificar ese examen. En el momento que los alumnos respondan, van a encontrar un simbolito de interrogación como este, un simbolito de interrogación como este. Este quiere decir que ya se hizo un examen, que ya, aquí por ejemplo ya hay una calificación, ya quizás se abre Brightspace, el que ya dio una calificación pre, y cómo lo voy a revisar. Me voy a dar clic en ese simbolito de signo de interrogación y Brightspace me va a abrir el examen. Y se resumen del nivel, me voy al intento que hizo mi alumno y aquí yo voy a poder revisar qué fue lo que respondió mi alumno a cada una de las preguntas. Incluso aunque Brightspace ya lo haya calificado, yo voy a poder modificar la calificación aquí. Me voy hacia abajo, ya veo qué es lo que puso, yo le voy a poner no, aquí yo le quiero poner 0.1, ok, me voy hacia abajo. si tengo alguna pregunta de respuesta a la escrita como esta, describe brevemente cuál ha sido la pizza que, la mejor pizza que has probado, dice la que yo preparo, entonces aquí está la respuesta de pregunta abierta, dice expandir comentarios, yo le doy a expandir comentarios y aquí yo le voy a poder a dar la retroalimentación correspondiente a mi alumno respecto a su respuesta. Igualmente Silvente me abre el cuadrito de diálogo de siempre en donde yo tengo imágenes, tengo enlaces que yo puedo anexar, entonces yo le podría agregar una nota de voz, le podría agregar un documento como retroalimentación, ok, incluso a cada una de las preguntas. Yo todavía, aparte de aquella retroalimentación que decíamos que podía ser prefabricada, yo le puedo agregar a cada una de las preguntas, le puedo agregar anotaciones, modificarle, hacer las modificaciones que yo quiera y aquí le doy actualizar, ok, voy a cerrar aquí ya, hago un refresh en las calificaciones donde ya me aparecen mis exámenes y ya me actualizó la calificación de mis exámenes, ok, otra forma que tengo es si por ejemplo este que no haya presentado examen, yo le doy clic aquí, le doy ingresar calificaciones, ok, y yo puedo decir, pues este no presentó, ¿cómo le voy a poner un 9? Entonces yo le pongo 0 directamente, no hay examen porque no hay un simbolito de interrogación y yo le pongo no presentó y le doy guardar, a este también le voy a poner 0 y también le pongo la etiqueta de no presentó, no presentó, ok, y le doy guardar, y ahí está, le doy guardar y cerrar, le digo que sí, que sí guarde todos los cambios y ya aquí en mi columna que tenía de exámenes, de exámenes, ya están las calificaciones y ya tienen 0 y retroalimentación los que no presentaron en el examen. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, todo claro. Sí, todo bien. Pues bueno, miren, a pesar de que empezamos como tardecito, como este, no hubo muchas preguntas y se fueron desconectando, pues este, terminamos súper bien a tiempo. No sé si requieran alguna otra este, duda, pregunta de alguna otra herramienta, de algo más que necesiten o este, ya con esto estamos terminando y si me hicieron favor de responder la encuesta, por favor. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? Muchas gracias, Susana. ¿Dónde está la encuesta? Está en el, este, en el chat del curso. Ah, ok, ahorita respondemos. Aquí en el Zoom. Perfecto, muchas gracias también. Rosa María. Muchas gracias, Susana, no tengo ninguna pregunta. Te agradezco el curso, estuvo muy, muy bien, entendí bien todos los conceptos. gracias. Ok, bueno, pues ojalá se puedan, este, inscribir también a, a los otros webinars para el manejo del resto de las herramientas. Carol, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, pues les agradezco muchísimo, les agradezco mucho su, este, su paciencia, sobre todo al inicio, perdón, pero, este, pues muchísimas gracias y, este, pues nos estamos viendo para la próxima, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye, bye.